22 minutos del día miércoles 26 de julio, ya lo dije, de 2023. Y procedemos a leer la orden del día. Bueno, tenemos la lista de asistencia que ya fue enviada, la propuesta de aprobación del orden del día, aprobación de las actas de la octava reunión ordinaria, décima y onceava reunión extraordinaria, asuntos de la dirección, asuntos de la subdirección académica, asuntos de la subdirección de servicios educativos e integración social y asuntos de la subdirección administrativa y asuntos generales. Y, bueno, punto número uno, ya se pasó a la lista de asistencia. Y punto, vamos en el punto número dos, no tuvimos observaciones de la orden del día. Sí, sí. Sí, sí. Una persona de las actividades extraordinarias, ya la que igual teníamos pendientes por las modificaciones, no nos lo volvieron a reenviar. ¿A reenviar? Pero no tuve, sí. Sí, sí, se reenvió. La vez que, por ejemplo, yo sí mandé observaciones, no se me reenvió. Entonces, la volvemos a enviar, pero sí es muy importante que lo confirmen, porque esa ya llevamos al menos tres sesiones, que igual comentan que no se les envió. Y para término de las sesiones de consejo, se tienen que reportar a la Secretaría General y las tengo que enviar a firmar. Yo creo que sí nos acercamos a usted. Y como suele tener que pagar. Si quieres, mejor al término ahorita de la reunión, pasas directamente, verificas que en ese momento te llega tu correo para que ya no exista esa situación en la siguiente, ¿no? Bueno, pues se aprueba la orden del día. Sí, yo quería comentar. En los asuntos de la subdirección tengo pendiente la aprobación de la convocatoria de la cafetería que está actualmente. Con todo este asunto de ir y venir y el contador no les avisó a la secretaria del consejo que tenía que pasar la convocatoria. Pero nada más es para regularizar el contrato, porque todavía no hemos podido tener contrato. No, para otro fin. Sí, sí, lo podemos agregar ahí. Ya, lo agregamos. La décima es la tira más recera, pero la octava y la novena no es la segunda más clave. Para la revisión. No me estoy en la palabra, por ejemplo. Sí. No me estoy en la palabra, por ejemplo. Gracias. Sí, perdón. Yo le dije nada, probé que le había comentado. Entonces, las elecciones, ella ya tenía las tres faltas. Más. Entonces, las votaciones fíjidas, no hubiera procedido tampoco. Pero siempre habíamos tratado de que todo quedara saltado por fin y en casa. Es un buen punto. El siguiente consejo. Ya, en la... Sí, enviaron por correo. ¿A todos les llegaron, entonces? No, yo no tengo. Yo no puedo decirlo porque no me llegaba nada. No, es que, o sea, sí, por ejemplo, yo la décima con las modificaciones definitivamente no, eso la tengo muy presente. Y de las octavas y no buenas para revisarlas antes de hoy aprobarlas. A mí no me llegó, por si yo le digo... Bueno, sí, la décima, no me la del problema que tenía con el... Eso dijo algo sobre las alumnas. Y que quedaron que iba a ser sintético y desean y los alumnos que deberían estar incluidos en lo que después va a esto. Y eso está pendiente por el señor de la ciudad. Sí, por favor, la revisión es como yo. A mí me pidieron el acta por la demanda que hicieron y no se envió el acta porque el acta no está firmado en la... La décima es la que... No, pero ya se envió. O sea, nada más que necesito... Mejor yo creo que para la siguiente traigo impreso todos los correos cuando fue enviado porque sí, en la anterior hicieron... O sea, hicieron la misma observación. Y se envió. Entonces nada más que el Lore... No está. Ahorita le digo que los imprima para que lo chequemos. Sí, está ahí. Antes de aprobarlo, se me sabe. Ajá. Al parecer no, no soy la única, la décima tampoco. No. Ajá, ajá. Yo ya tengo con la convención de los que nos ayudan a hacer. Eso queda el punto 3 y en la siguiente traigo las impresiones de cada uno de los correos cuando fue enviado y la fecha que tienen máximo para hacer la observación. Ok, maestro. Después daríamos al punto número 4. Allá. Asuntos de la dirección. Bueno, de manera general, cuando tuvieron la oportunidad de ver en estos días, estuve platicando con los diferentes sectores de la escuela y yo planteé unas líneas generales de trabajo, ¿verdad? Entonces, el asunto prioritario a lo inmediato sería que regresando de vacaciones pudiéramos ya empezar a conformar el comité, ¿verdad? del comité de evaluación para la realización de la carrera de medicación y homeopatia. Entonces, es una facultad, digamos, que tengo que coordinar con la maestra Abby para conformar esa comisión. De entrada, les pediría si alguien también de manera voluntaria decir, yo quiero participar en la comisión, pues también está abierto, se invitarán a diferentes personalidades de la escuela y incluso tengo la intención de formar una comisión honoraria para esta certificación que sería con los ex directores. Entonces, tengo la intención de invitar a los ex directores que nos apoyen, formar el comité de evaluación, diferentes maestros que ya tienen experiencia sobre esta temática, entonces, formar esa comisión a lo inmediato. Antes de salir, bueno, eso es lo prioritario, que se haga una planeación sobre los requerimientos, se lo pediría a la maestra Abby, por favor, que se coordine también con la maestra Leos para llevar a cabo este cometido, pero ya que nos formulen una planeación ya más puntual, ¿no?, sobre los puntos que vamos a abordar inmediatamente regresando de vacaciones. Esa es la manera central. También, maestra, quiero pedirle que me apoye y también ustedes en la medida de lo posible. Hay varios departamentos que me piden las academias, las presidencias de academias. Entonces, eso necesitamos también ya echarlo inmediatamente andar para que se puedan presentar las opciones para quien puede asumir las academias faltantes. Me parece que está en tu departamento, ¿verdad, maestro Pedro? Sí, tengo una perna que ya está entreguada a nuestros banderos. Tengo uno de los candidatos y mandó un oficio que se llama la perna. Ah, eso no me lo he visto. Entonces, tiene que volverse a hacer. Sí, una perna, ¿no? Entonces, a él le encargo eso. Lo mismo con usted, ¿verdad, maestro Gabriel? Hay un faltante, ¿no? Pero clínicas. También hay. Sí, por favor. Entonces, en la homeopatía no tenemos ni jefe de departamento, ¿no? Entonces, les pido, por favor, el apoyo para que las presidencias de la academia empiecen a, bueno, que se reestructuren inmediatamente que regresemos. Entonces, es otro de los asuntos y el otro, evidentemente, formar unas comisiones que me lo hice públicamente y este es una comisión que evidentemente va a conformar un código, ¿verdad?, de vestimenta y de convivencia al interior y fuera de las aulas de clases. Digo, ya también, si ahorita hay alguien que diga, yo quiero participar, maestro, en esa comisión, se lo agradecería, ¿no? Queda abierta y este, yo en su caso, pues, invitaré de manera directa a los diferentes personajes de la comunidad. Se verá otra comisión que me va a hacer un estudio sobre la factibilidad para el provisionamiento de agua potable al interior de la escuela. También, si hay alguien que esté interesado en esa parte, se lo agradeceré. Otra comisión que vamos a evaluar por el 130 aniversario de la escuela, se van a formar dos comisiones, como lo informé públicamente, una que me ayude a reestructurar, a remodelar el monumento a Hahnemann y con un alentamiento sobre los parteros, los médicos parteros y otra comisión que se encargaría de ver la factibilidad del humoral, también con el humorativo del 130 aniversario. Entonces, son las comisiones que a lo inmediato empezarían a trabajar regresando de vacaciones. Mándeme, maestra. Una puntualización en lo de la vestimenta, el código de vestimenta en el consejo ya se había aprobado. Sí, sí. Entonces, este, y también la maestra nos dio algunas puntualizaciones de cómo se deberían de comportar los alumnos en los campos clínicos y en los laboratorios. Nada más para que se les haga llegar esa comisión y sobre eso también tenga como difusión. Sí. Porque les, se les pidió un poquito más de difusión, se les da en el curso de inducción a los alumnos cuando llegan, ¿no? El código de vestimenta, sobre todo el uniforme clínico, pero, este, pues, porque no se le ha dado mayor difusión. Hasta donde leí, me comentaron, sí se abordó en el consejo en el 2011, ¿verdad? Pero me... No, ¿eso es un feria? ¿Fue de la... ¿Fue en el feria? ¿El consejo se retomó? Oficial, digámoslo así, o sea, no se tiene... Se ratificó, pero tendría que ver en qué mes fue, Porque entonces, bueno, me llegó información mal que no se había aprobado, que no era un acuerdo como tal. Bueno, abrió, y se ratificó, sí me aprobó en el consejo. Y este, pero nada más exclusivamente de convivencia y algunos alineamientos generales de... Los alumnos en los campos clínicos y en los laboratorios y todo el uniforme como... como deben de portarlo los alumnos. ¿Dónde, maestra? Este... Bueno, yo no recuerdo, a lo mejor en esa sesión yo no estuve, pero sí valdría la pena entonces que si esa comisión se retomara, lo que ya se aprobó, y justamente se dedicara, ¿no? Esa comisión a la difusión, a este... a la forma... a la formalidad, ¿no? Porque se quedan en el papel, pero ya no hacemos nada, ¿no? Entonces, que esa comisión justamente haga esa difusión. Ok. ¿Y aquí? O retoma, perdón, si es que quedaron puntos pendientes que no están completos, también conforme a la legalidad y que no se vaya a violentar a nadie, pues se retome y a lo mejor se exponga en consejo, ¿no? Y si no, pues nada más que se haga una planeación en el consejo que se indique esa comisión cómo va a dipundir, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se retomó, ¿no? O sea, ya realmente llevarlo a la práctica. Sí, perdón. No, te he dicho eso y exactamente, o sea, a mí lo que me gustaría estar aprovechando la ocasión que se robó, o sea, si viene o mal algún antecedente, o sea, una base, si es necesario robustecerlo o afinarlo, con esta comisión pues estaría súper genial. Ver algún fallo, algún detalle, o es más, complementarlo en una ocasión. pero ahorita están miembros de esa comisión. No, no, no se formó, no, no existe, no existe. Comisión de Asuntos Ligerlativos, que era lo que argumentaron los alumnos porque ellos se asumieron de votar en la mayoría. entonces, entonces, es lo que le toca, ¿no?, porque finalmente es un asunto que para darle más formalidad, pues, debiera haber asumido eso. Ah, estoy secretaria de esa comisión, será por eso que no nos reunimos. ¿En quién es secretaria? Perdón. Usted es secretaria de esa comisión. Sí, mándenme. Sí, pero yo creo que aquí hay dos puntos muy importantes. O sea, la Comisión de Asuntos Ligerlativos es para ya hacer un lineamiento, un reglamento, una norma, oficial, a nivel institucional. Aquí lo que nosotros estamos proponiendo son, porque hasta la palabra ya nos han dicho en la web federal que sea la puntual. Si yo digo lineamiento, debe cubrir ciertos requerimientos. Si nada más es un código de vestimenta o otra palabra, otro concepto, no necesariamente tiene que irse a asuntos legislativos. Se acuerdan del concepto y se aplica para esta unidad académica en específico. Ya cuando sube a nivel legislativo es porque ya es un asunto que puede inclusive llegar al Consejo General. Porque si lo mandamos por asuntos legislativos tendría que irse a Consejo General y aprobarse el concepto general. Entonces, no, lo que queremos es que sean códigos o lineamientos. Digo, ahorita la palabra habría que buscar, ¿no? Porque yo no voy a ir a abogado. Pero hay que buscar el término. Digo, porque ya nos ha pasado en los consejos, yo he estado en comisiones y yo no, pero le digo, es que le invitamos ciertos días para tal situación. Te basta la palabra, tiene que ser la adecuada. ¿No? Entonces, sí, por eso esa comisión tendría que encargarse de ver cuál es el término adecuado para lo que queremos proponer. y que se acuerde en el consejo, se apruebe en el consejo y se difunda. Porque si no, tendría que pasar por asuntos legislativos y ese consejo general y no los puede llevar en cantidad de años. Entonces, no. Entonces, yo creo que sí, por eso hay que acordar bien qué es lo que se está proponiendo y que sí se apruebe en el consejo. Sí, efectivamente, los alumnos no estuvieron en acorde en esa ocasión, pero eso se hizo porque los hospitales no los estaban solicitando, que había muchas, porque ellos tienen su reglamentación y a veces el alumno cuando llega al hospital no quiere firmar la reglamentación. Entonces, lo que quisimos es apoyar igual a los hospitales desde el consejo aquí localmente para decir, ¿sabe qué? Desde aquí la escuela estamos proponiendo eso y que el alumno tenga el entendido. Por eso, como dice la contadora, si esa comisión se va a encargar de eso, tiene que hacer la difusión. Efectivamente. No solamente a nivel clínico, sino desde básicas. ¿Por qué? Porque si desde básicas los alumnos ya saben cuál es su código de vestimenta, su código de conducta, código de ética o como queramos llamarle, ya no tendremos esta dificultad cuando lleguen a los hospitales. Aparte, cada hospital ellos sí tienen su propia reglamentación. El alumno se tiene que asustar a esta reglamentación. Esa es la decisión de la licencia. Este comentario con una compañera del CIS, de Sancho Tomás, ellos tuvieron un problema de la aceptación de los alumnos cuando era un reglamento. Era precisamente muy agregio, ¿no? De conducta, de vestimenta, etcétera. Pero cuando le cambiaron a código, como de que más aceptado ya no se entiende en una imposición. Ahora, sí hay que buscar yo creo que la palabra correcta porque, bueno, a nosotros nos hicieron, no obligatoriamente, pero todos se acuerdan del código de conducta que teníamos que firmar, regresar, etcétera, todo esto y se hizo a todo nivel institucional. Entonces, yo creo que sí alguien que tenga la experiencia o un abogado para ver cómo ponerle para que sí se pueda acatar por parte de los alumnos pero que no sientan que es una imposición o un reglamento que sí, por fuerza, tendría que ser avalado fuera de aquí. Y es que cuando se habla de un reglamento, un lineamiento, generalmente hay una sanción al no cumplimiento de ese reglamento de su lineamiento. Yo creo que es lo que los alumnos siempre ven como en este tema, no decir, bueno, ¿me vas a funcionar si no soy puntual, si no tengo un pongo? Entonces, yo creo que por eso sí la comisión tiene que ser muy puntual porque no podría haber una sanción, ¿no? A lo mejor como derechos humanos una recomendación sí, ¿no? Que es muy diferente, pero no una sanción. Sí, a lo mejor también ponerlo sobre la mesa porque al interior de Cosecovi tuvimos denuncias de gente que ingresaba, que eran alumnos, era comunidad politécnica, pero eran novios de alguien de aquí, de nuestras alumnas, pero llegaban a amenazar a los grupos completos, ¿no? Entonces, hasta un maestro pues vino a pedir apoyo porque el novio de alguna alumna se ingresó al plantel y una forma nosotros también de tener como esa, con una parte de presentar nuestra credencial que ya está en la plataforma, ya la podemos bajar de manera digital también, ¿no? Para el ingreso, todos, es la vestimenta de los alumnos para que ubicar, A nuestra población estudiantil y gente externa que estén ingresando a hacer mal uso de las instalaciones porque así ha pasado hasta una vez les vinieron a enseñar cómo hacer una pipa y no sé qué, me acuerdo, que levantamos un acta, o sea, de verdad, entran a hacer mal uso de las instalaciones, entonces también nos permite tener un mejor control para protegerlos, ¿no? Entonces sí sería como bueno retomarlo, bueno, a mí sí me interesa. Sí, algo antes de empezar eso, ya hemos trabajado con comisiones, ya ha pasado lo mismo que con el consejo, no hay una, un lineamiento que se siga en la comisión, o no llegan, no van, no lo comparten, entonces antes de empezar a conformar las comisiones debe haber lineamientos que permitan que se dé continuidad a los trabajos en cada una de esas comisiones y no va a pasar lo que nos ha estado pasando en diferentes áreas, ¿no? O sea, sea comisión, sea consejo, sea academia, se ha perdido como esa formalidad de darle continuidad a los trabajos que emanan de cada una de esas áreas. Entonces tiene que haber un lineamiento previo de que se cumplan esas características para entonces ahora sí, ya todos en ese orden empezamos a trabajar las orden del día o el plan de trabajo. Porque sí, comisiones ha habido de todo, pero no trabajo. Pero más que un lineamiento, porque esto es como voluntario, la comisión es voluntaria, o sea, más que un lineamiento tiene que ser a voluntad, ¿no? O sea, si estoy comprometido y yo alzo la mano, pues que se cumpla, ¿no? A lo mejor la forma de trabajo pues es de cada uno diferente, ¿no? Hay que establecer un proceso, ¿no? Hay que explicarles qué es lo que se tiene que hacer. Eso es el gran problema que existe en la escuela, que no se sigue un proceso, ¿no? Por esa parte. Pero este, no creo que sea como lineamiento. Algo más, ¿no? A ver, perdón, ya tiene rato. Bueno, mi comentario va en el mismo sentido, al inicio estaba hablando de una comisión para promover, para formular el uso del uniforme, al mejor para flexibilizar, y sí sería bueno, o sea, finalmente se acercó más a los alumnos, pero sí tendría que trabajar de manera alineada con la Comisión de Asuntos Legislativos, porque precisamente lo que comentan de las palabras del movimiento, de acuerdo, de código, todo esto debe de estar avalado por el abogado general y por el insomentero al Consejo General, porque si no tiene validez, entonces, sí debe de trabajarse de manera conjunta, esa comisión sí se va a formar para sensibilizar y promover el uso del uniforme con la Comisión de Asuntos Legislativos. Y como comentaba la doctora Abigail, falta mucho compromiso, de hecho lo vemos ahorita en el Consejo, del Consejo regularmente siempre estamos esperando a que llegue el más uno para que se pueda iniciar, y en las comisiones, pues creo que pasa lo mismo, en las comisiones, en las academias, aquí en el Consejo, entonces, y esa voluntad, como bien dice la doctora Leo, entonces, desde que uno se ofrece voluntariamente para participar en estas en el Consejo, en las ventas que se mencioné, pues está compromiso, ¿no? Porque si no ve nada, siempre que se forme y sale muy bien, se va a trabajar sobre los, el reglamento, y el reglamento de trabajar sobre eso sí lleva tiempo, lleva trabajo, lleva varias reuniones, análisis, la participación de todos, no que se lo deje nada más a la Comisión de Asuntos Legislativos, porque para empezar no somos abogados tampoco, a lo mejor hay quienes conocen un poquito más en cuestión de la normatividad, pero ya tenemos bien específicos para estructurar ese reglamento, porque tampoco hay que mandárselo al abogado, así nada más, mira, yo tengo esta idea de que se reglamente en una forma, o sea, para que se le mande, hay que mandarle ya la estructura desde los considerándose por qué los generales la definición de cada uno de los términos que se van a utilizar responsabilidades, acciones, lleva toda una estructura, entonces no es así de que hoy forma la Comisión y ya en la siguiente reunión ya está la propuesta, entonces sí se refiere, se requiere de mucho compromiso, ahorita, desafortunadamente, también este consejo ya va a terminar, pero finalmente dejarlo con ese compromiso finalmente de que se adquieren y darle ese signo de hecho se estuvo trabajando en el 2017 me parece o 18 se inició con una parte de esta estructura del reglamento pero que ya se quedó ahí también porque ya no asistían y ya se lo rejan ambos o no, pues ya mejor lo rejan también esto maestra que sí adelante sí bueno en ese sentido dije un poquitito a la contadora porque precisamente los consejeros electos pues fue una decisión voluntaria pero eso implica más compromiso porque nadie nos obligó a estar aquí decidimos pero si estamos aquí es trabajar igual a los jefes de departamento pues y a los funcionarios pues les toca pero pues es parte del compromiso que tienen como que fatura entonces finalmente todo el consejo tiene compromiso incluso nuestros delegados sindicales que brillan desgraciadamente por la ausencia ambos porque pues también deberían de estar aquí ¿no? o sea y han brillado ambos por su ausencia y yo digo de manera conélica y también deberían de estar es falta de compromiso porque aquí se ventilan precisamente asuntos de la escuela que tienen desde el punto de vista académico pero hasta también un poquitito laboral y todo deberían de estar acá entonces sí es una falta de compromiso este como dijo el ingeniero funcionó demasiado mal cuántas sesiones se suspendieron por falta de quórum y además porque no se tomaban lo que decidimos finalmente bueno finalmente no está formando su tono y perengano entonces para que haya quórum y podamos trabajar los pocos que estamos comprometidos pues era eso ¿no? de que ya el más uno y ahí fue el aburriendo pero si no nunca nos hubiéramos podido reunir si hubiéramos estado atendidos al número de 32 que es el número de consejeros entonces pues yo creo que sí que quede pues asentado y como precedente para los demás nosotros ya nos vamos pero que quede eso igual que el horario las asistencias porque eso está en el reglamento y no se ha cumplido perdón no estaba la maestra dice bueno yo sugiero que se nombre un coordinador por su comisión para que es el que esté ahí ¿no? pues en la comisión de Comaem pues yo me propongo porque tengo que ver con lo de los recursos este en la comisión del código de vestimenta también me propongo para estar dentro de la comisión en la de agua potable también propondría de antemano al licenciado Marco y yo también por la cuestión ¿no? que y el 130 aniversario del mural pues también a Marco porque tiene que ver siempre también con los recursos ¿no? de antemano yo propongo eso ¿alguien más? digo ya hay propuestas hay propuestas ¿alguien más que quiera participar? para comer ¿o puedo yo sugerir a alguien para las comisiones? y pues para digo mientras les pido su opinión maestra yo nomás agregaría que está el listado de los comités las comisiones y las asociaciones entonces igual nos ha pasado para Comaem que quien lleva quien coordina quien lleva cada una de estas mejor tendríamos que ponerlo ya con el ingeniero organizarlo para que después no pase de se olvidó que ya fue del anterior consejo yo tenía una duda por lo menos ¿no? ¿se quiere que se reconoce y eso la situación? así también estamos terminando pero no por lo menos yo no sé qué diferencia de eso ¿no? te he preguntado también qué diferencia entre un lineamiento una política para tener bien claro eso y también poder partir de esa definición ¿no? básicas lo dejamos en esa en esa descripción porque tenemos eso y a mí me ha tocado ir con cada una de las áreas pedirle su trabajo pero básicamente se coordinan solo ¿no? SASEMET ejemplo WAMET ah pero eso es una digamos que la digamos que el comité de evaluación curricular es aparte en el formalizado y comité reactivo es otro es un conjunto de personas con una profesión que tienen un objetivo en común que puede ser académico social civil pero es una asociación donde tiene un registro donde formalmente o legalmente está formalizado a través de una escritura de una escritura y ya esa escritura tiene los lineamientos de la asociación en cuanto a cadena participación de la asociación de la asociación de la asociación según la RAE perdón ¿sí? 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 comisiones un conjunto de personas encargadas de un asunto en común y otras acciones órganos diferentes de un partido político de una de sus y también según la RAE un comité es un órgano representativo de los trabajadores de una empresa o centro de trabajo para la defensa de sus intereses que suena como al sindicato ¿no? Es un comité en cuanto a la red cuando es una fracción es un grupo pequeño de representantes no necesariamente también en los comités se hace un acta porque también nos lo piden para que no donde está tu acta de tu comité de formación de situación educativa el comité de revisión el comité de evaluación educativa si se hace también un acta se integra con un acta como los comités que tenemos necesitas la formalidad jurídica jurídica no pero si las asociencias no necesitas tres formalidad que tenga brecha estructuralmente y para ellos están cinco instantes las comisiones es lo que estamos haciendo quien va a coordinar y ya los que se conforman sí entonces las mande compañera de hecho a mí también lo que me gustaría como la doctora me dijo ver los idiomas por ejemplo si van a poder participar toda la comunidad me imagino entonces vamos a hacer difusión por si hay un otro alumno externo ahorita de los que están quiera integrarse ¿no? cuántos integrantes vamos a hacer qué funcionen o sea digo los lineamientos o sea antes de proponer me gustaría a mí saber efectivamente van a hacer la comisión va a estar conformada por tanto las reuniones van a hacer tanto etcétera o un punto importante que ya también nos pasó van y vienen y entonces los que son nuevos se integran dicen ¿qué pasó son las dos anteriores? entonces regresarme como si fuera una clase es que eso ya lo vimos y no puedo puntualizar o no puedo avanzar al siguiente punto porque eso fue anterior o sea si es como dar los puntos generales de que lo que ya se atendió y ya se avanzó es responsabilidad de la persona que se agregó a la comisión revisarlo previamente porque pues no no se puede dar la retroalimentación de ¿qué pasó hace seis meses? allá puedo venir a esta reunión por ejemplo pues es que nos pasó en horarios que fueron y vinieron y en todas las sesiones tuve que decirlo como si fuera una clase me pasó en coma fueron y vinieron y todas las veces pero o sea ahorita serían estas nuevas en las de comisión ya en las comisiones estas son nuevas y las asistencias un 80% 85% de asistencia para poder permanecer en la comisión porque dicen hoy si puedo mañana no hoy si puedo mañana no y se rompe el hilo el asunto es que justamente el coordinador haga esa labor o sea sea el que lidere esa comisión y se ponga de acuerdo que trate de establecer los horarios que aparte la sala o sea si es un trabajo aparte la sala que haga una minuta que promonga cómo van a empezar cuáles son los temas o sea esa es la parte de la planeación de lo que yo he insistido mucho de un proceso administrativo y que hay que planearlo justamente maestra yo quiero proponer algo que no les va a gustar pero no no bueno que trabajemos en paz Carla tiene razón bueno también pero hay que ponerlo por escrito en el con la investigación educativa o sea yo me puse a investigar de varias asociaciones los lineamientos mínimos necesarios pero que también pueden servir para Comaem y por lo tanto deben de estar ahí entonces yo si me profongo tenemos tres semanas no tienen que estar las tres semanas de vacaciones haciéndolo pero que digamos ya propuestas en base ahora en internet no vamos a a copiar o a descubrir en ninguna sí o sea pero pero sí lo más que me he dicho es dejarlo por escrito y que sea siempre excelente porque precisamente a ver ¿qué va a ser la confesión de la comunidad a partir de la confesión general entonces ¿qué van a no ponerlo y cómo va a trabajar la confesión de la comunidad se puede hacer es que básicamente yo si me propongo para mis dos comisiones no me estoy quería todo sí bueno incluso ya he perdido comentarios que ya la entrevista es básico pero siempre porque si nada más se sacamos una comisión pero no hay una normativa que se va a realizar sí yo quisiera agregar ahí que en realidad aunque se puedan ser abiertas y se tenga que integrar pues más bien debería ser por invitación porque tenemos que pensar en personas que realmente pueden aportar y que no sea abierto a quien que sea porque entonces digamos yo voy a ver quién me puede aportar esa comisión porque lo invito si quiere o no pues ya será y buscaré otra persona porque si no si se abren y vienen 50 personas hablando de uniformes por dar el ejemplo y este y no son personas que me van a apoyar en el desarrollo del trabajo eso lo va a dificultar entonces se tiene que estar yo te invito mira vamos a hacer esta comisión que se va a reunir un lunes cada mes o cada 15 días de tal horario las actividades son estas dejarle en claro de qué se trata porque si no la gente no sabe una comisión pues no sé voy no voy o sea bien claro y por invitación claro sí anótela maestra claro pero ya estamos entonces estamos en el sentido que se necesita antes de ciertos lineamientos claro como propuesta mi propuesta sería este dejarnos de tarea porque ya vienen vacaciones en medida de lo posible cada uno para ir una propuesta y hacer para no esperarnos hasta la ordinaria una extraordinaria hasta ahí reiniciando a la medida posible vertimos la propuesta la asumimos y de ahí ya ahora si partimos esa sería mi propuesta se llamaría propuesta de plan de trabajo para comisión claro sí extraordinaria pero podríamos ir avanzando un tanto también en nombrar coordinadores o bueno posibles coordinadores para ese evento para ir avanzándole ¿no? porque por ejemplo a mí me preocupa mucho sí perdón maestra lo del código de vestimenta y de convivencia entonces es una tarea un tanto complicada como decía el ingeniero pero sí necesitamos la participación necesitamos ir avanzando eso eso me interesa a mí mucho casi a lo inmediato ¿no? hay otras que por ejemplo lo de la reestructuración del monumento de Hahnemann y el mural digo puede tomar su tiempo la podemos ir trabajando con calma etcétera ¿no? pero la de vestimenta y comportamiento esa como que urge ¿verdad? tratarla pero que hay que bajarla como usted dijo hay que difundirla hay que bajarla ¿verdad? entonces ese es de mucha importancia el comité de acreditación bueno la maestra va a estar definitivamente o el tiempo que sea ¿no? ya está asignada digamos por el estatuto ella va a estar coordinando el comité voy a invitar a varias personas ¿no? y este por eso le dije bueno alguien que se quiera sumar yo quiero invitar al maestro ahí muy particularmente ¿no? que me apoye en esa comisión de acreditación también he invitado otras personas por fuera ¿no? entonces que nos apoyen y este pero ir avanzando el talamaestra usted dio la invitación a que esté ahí trabajando acepto ¿no? y este en ese comité de acreditación está el también ¿quién es de de aquí de la comisión de planes y programas de estudios y este este estoy de secretaria entonces a mí me interesa reactivar este nuestra revisión de los planes y programas de estudios nos formaron una comisión del programa de parteros y otra comisión del programa de homeópatas ¿no? perdón en esa este nos llegó una notificación a TIEP de que los trabajos que se tuvieron del 2017 bueno habíamos tenido muchos acuerdos con la DES pero ya nos llegó esa notificación tenemos una minuta del 2017 al 2022 nos van a validar lo que tanto insistimos en las academias maestra Silvia o sea todas las que sacaron de bioquímica de anatomía que si nos van a aceptar esos trabajos porque se quedaron detenidos que es parte de la actualización habrán esos habría que habría que es mucho trabajo de academia nada más que me den la propuesta última porque ustedes siguieron muchos siguieron lo último que trabajamos fue en el 2018 y no más 18 entonces de todas estamos de haber una actualización en el año bueno de que nos van a nos van a aceptar la validación doctora Carolina está viendo eso perfecto y este con el maestro me dijo con el maestro Pedro que están trabajando en ese tipo de situaciones entonces digamos a mí me me interesaría que usted quedara con un coordinador ahí me interesa esa parte pero sobre todo pensando en la actualización del programa de partidos ¿verdad? del programa de homeópatas por ejemplo aquí ¿quiénes son los homeópatas aguerridos que están trabajando de homeopatía se acabó sí pero me dijo la maestra que está todavía en ciernes que está en revisión la maestra Carolina hasta yo le pedí yo quiero ver cómo quedó entonces en realidad y son está claro que son dos carreras pues el 90% de las asignaturas son comunes realmente la revisión de planes y programas tendría que ser conjunta con la nota de la democracia apart pero los demás sí comunes bueno ahí perdón en la homeopatía digo yo me autopropongo o sea yo me me hago responsable de esa comisión para ver la actualización de los programas de la materia me interesa mucho esa área evidentemente y ahí coordinarme con el usted maestro dígame también comentar que normativamente en esta comisión tienen que estar los presidentes de acá y ese ha sido el problema que no tenemos por eso ese es lo prioritario también los presidentes de acá sí deben estar ahí y este pues bueno pues estamos ahí un poco detenidos en esa parte pero vamos avanzando digo las personas que usted yo le hago la invitación que usted se haga cargo de este yo voy a trabajar en el de médicos homeópatas de homeopatía para ver cómo está la invitación y pedirle a la doctora que me dé la informe que dice que estuvo trabajando con el maestro cano se llama maestro cano y que se enviaron unas cosas pero están en revisión etcétera etcétera entonces yo me hago responsable de esa parte invitaré a los homeópatas de la academia ¿no? el presidente de la academia y trabajaré muy de cerca son ellos estamos haciendo simultáneos porque vamos estamos avanzando no solamente así por indicaciones de la red no solamente la actualización de los canales sino también el revistir el revistir tienen que hacerlo a la parte tenemos y tenemos avances bueno pues yo me sumo ahí voy a estar fuerte ahí en esa parte me interesa mucho digo tenemos a mí me gustaría lo digo también de una vez pensando en nuestro 130 aniversario o sea yo creo que tenemos un tiempo razonable si trabajamos si nos planeamos bien yo creo que podemos dar buen resultado para esa fecha ¿no? ya con los planes y programas de estudio ya actualizados ya acreditados digo darle un giro ¿no? pero sí por eso estamos avanzando ahorita hay que sacarlo pendiente que son las academias ¿verdad? y empezar a mover pero ahorita estamos avanzando así ¿no? ¿alguien más quiere mande maestra? igual este de acuerdo con el que se regresando tengamos una reunión extraordinaria nada más para eso y sería bueno que ya estuvieran los coordinadores justo para que vieran cuál va a ser esos lineamientos ¿no? así es me sumo a esa propuesta mande maestra hay el comentario con los planes programas porque no nos reunimos esa comisión no se reunió ante este consejo entonces lo que yo como dice la doctora si ya se tienen las observaciones de la vez ahora sí bajar esas observaciones de lo que ya se trabajó desde el 2018 porque ¿qué va a pasar? cuando lleguemos a las academias los maestros van a decir ¡ay! otra vez voy a rediseñar y mis observaciones ¿dónde están? ¿no? pues mientras no nos demos observaciones a las academias no los vamos a mover entonces el rediseño no es en China en el ISA ya lo que hemos trabajado nos ha llevado bastante tiempo entonces sí es importante que se bajen estas revisiones observaciones o el que tenga la DES para ver en qué estatus estamos ¿no? y partiendo de ahí ahora sí reunimos a las academias porque eso tienes que bajar más a las academias ¿no? aunque hay una propuesta alrededor del diseño si no bajan las academias las academias no lo van a a a entonces ya bajando a las academias ahora sí volvemos a reunir a la comisión de planes y programas porque luego ya teníamos avances pero nunca nos dieron las observaciones vino la pandemia y todos están bien entonces si yo le voy a pedir al docente que vuelva a rediseñar su ahora vienen tres lineamientos si ya viene su planeación didáctica nos están pidiendo género nos están pidiendo sustentabilidad e interna de organización ¿cómo vamos a bajar eso? en el rediseño lo vamos a rediseñar eso ya tiene que venir en el rediseño pero bueno o sea ya no lo están pidiendo porque está el programa de mediano plazo no sea trabajar no podemos entregar una planeación didáctica si esas tres líneas no las hemos trabajado el docente o lo va a dejar en blanco o va a poner cualquier cosa la vez pasada yo di la la este capacitación de los profesores pero fue con el formato anterior y ya no lo han cambiado ¿sí? la de esa sí trabaja ¿no? entonces si ya no sabía el formato anterior ahora hay que retomar este formato hay que ver las tres líneas porque no es tan fácil ya lo trabajamos sustentabilidad tiene que ir transversalmente a lo largo de todo el mapa curricular ¿cómo lo va a guardar anatomía? ¿cómo lo va a guardar química? ¿cómo lo va a guardar estelología? tiene otra vez transversalmente ¿cómo lo vamos a meter? internacionalización ¿no? entonces otra vez ¿cómo vamos a meter eso? ya no está trabajando vamos a hablar inglés ¿qué va a pasar? ¿me explico? entonces tendremos que retomar esta serie de niños no sé que hayan avanzado pero esos son lineamientos del programa de menor plazo 2024 Sí Sí maestro justamente hablando del nuevo formato ya en la Academia de Ambiente y Salud se ha estado suscribiendo el asunto de la capacitación entonces ya hablé con la mestra Carolina para que nos dé fecha y lea en mi sabor y todo eso porque el pedagogo nos ayuda con lo académico y tenemos a la mestra Graciela que nos puede ayudar con lo de género y en sustentabilidad también podemos dar aquí a los de la comisión de la coordinación por eso nosotros ya estamos nosotros tenemos que ser a lo largo de todo y no es una y luego se no es que yo como sociología médica voy a ser sustentable no es ir a lo largo de todo eso es por eso sí pero hay que pensar en esto me recomiendo eso a la actitud de la actitud ¿no? yo venía a valores a la actitud ya no lo quitaron y ahora vienen las tres líneas que están en el programa de media atrás pero si son lo que quiero saber ¿no? 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 Sustentabilidad en sociomédica estamos abriendo ya generando una pero es que tiene que ser en todas las academias porque tiene que ser todas las materias y intervenciones para todas las materias y es que ya no estamos dando la en el pueblo y esto es una capacitación maestros maestros el problema es que cuando lleguemos a la reseña nos va a votar si pues digo yo estoy coincidiendo tanto con el maestro ¿no? ahorita sí como que lo que apremia digamos así que la maestra Carolina nos puede dar esa indicación de los nuevos lineamientos y usted nos puede apoyar ahí en la medida que pueda ¿no? lo que pasa es que yo les di la capacitación para la planeación anterior pero no estaba pero no estaba por eso en esas tres líneas ustedes esas tres líneas las tienen que trabajar en rediseño esa es mi opinión porque ahorita podemos como decir parchar ahorita en la planeación yo le pongo que voy a dar tres prácticas de género en la homeopatía cuando llegamos a rediseño voy a decir ok tres prácticas aquí dos prácticas acá cinco acá ocho acá ¿qué vamos a hacer? porque eso es transversal el eje los ejes en el programa de mediano plazo y de largo plazo son transversales entonces se tiene que ver reflejado a lo largo del mapa de todo el mapa curricular de todas las matecas ahorita podemos poner cachitos si quieren ok como dice el maestro lo hacemos ahorita para la planeación el problema es cuando lleguemos al rediseño como lo vamos a tener que replantear a nuestro y lo vamos a bajar en lo que está la maestra de vecina en que una novia nos puede apoyar en esa parte o sea si nos puede apoyar a lo mejor con unos términos pero yo creo que si la maestra Carolina tendría que acudir a la DES para que se quede bien claro y bien definido qué es lo que se tiene que incluir por ejemplo la otra la otra temática sustentabilidad o sea no es el comité de sustentabilidad o sea si está pero ese tiene otro objetivo diferente a los planes y programas ahí si tiene que quedar bien definido y pues ahí si le toca innovación que si se puede la maestra integra pero creo que no va en ese sentido va en el sentido del objetivo académico por eso digamos tienes que empezar y ya la maestra Carolina dijo que va a establecer fecha y ya si ya lo va a pedir si van a venir de la DES pero entonces hay que bajarlo a dos áreas a las academias si es que ya las academias están y si no primero al comité el comité de evaluación curricular que si está saber perfectamente cuáles son esos lineamientos ese es menos ese ya está definido en el comité entonces ya lo podemos bajar a las academias cuando ya estén bien conformadas en septiembre darles el plan de trabajo pero suspenderon los trabajos y ya se había avanzado mucho porque invertimos en formación no necesitamos pero entonces ¿cómo quedaríamos? ya te realizan en la pregunta yo pienso que tenemos que que se retome la visión general de cómo se tiene que ir avanzando pero ahorita hay que trabajar también con el formato que nos pide la actualizada se tiene que poner se tiene que poner y entonces hay que decir al maestro explicarle en sus nuevos rubros qué es lo que esperamos y mientras vamos avanzando en el global es lo mismo o sea cuando hablaban en la des tienes que ir actualizando tus programas pero tienes que ir pensando en el rediseño no que haces tus programas tienes programas y hasta después estás pensando entonces tiene que ser simultáneo solo que las planeaciones se tienen que entregar al inicio del semestre entonces por eso eso urge hacerlo y vamos después conformando la manera global de integrarnos esta nueva visión y qué fecha para que la maestra Carolina nada lo que está solicitando luego luego no tienen que quedar bajarlo al comité y bajarlo a la FECA nos confirmó nos confirmó la acción nos falta especificar día y hora por eso que si ya estamos en clase ya no hicimos nada y de hecho nos vamos bueno es que la academia de nosotros es la que estabas mencionando imagino que las demás también pero ahorita la petición que dice yo Carolina es yo propongo que en esa reunión pues estemos los jefes de académicos y los presidentes de académica que se han oído actualmente para que también nosotros justamente nosotros como jefes en el caso como la academia de ambiente de salud pública y de mi lado de preclínicas pues podamos dar las indicaciones lo más claro posible para poder continuar y no esperar que se conforme la terna de la de presidente sino empezar a trabajarlo ya entonces pues esa sería la propuesta que nosotros como jefes académicos estuviéramos en esa reunión para que podamos obtener de fuente directa y nuestras dudas para que también generemos sean aclarados para poderlo comunicar de manera clara justamente con este objetivo para hacer tanto sobre todo para tener en mente siempre la actualización en esta semana tenemos que poner las hechas para que la mayor parte de los que se pueda directa de ellos eso es lo ideal y ya nosotros como tú dices capacitados a los que por alguna circunstancia no pudieron les aclararemos nosotros y también unimos a todo muy bien ¿no? por favor Mandy bueno está grabándose ya y hemos trabajado de distintas áreas pero algunos específicamente el doctor Mauricio le pidió apoyo a la maestra Carolina y le dijo que no podía apoyarlo porque todavía no tenía esa información entonces yo también propongo que gente que Elizabeth Nulu que ya no han trabajado que también estén en esa capacitación porque tienen la experiencia pero nosotros hemos trabajado en diversas academias de manera informal y nada más porque bueno aquí estamos y tenemos que estar ¿no? y estamos trabajando y yo les creo que no está ahorita la maestra de Nora ¿no? pero para la actualización de Nora para la actualización de la especialidad de neopatía eso lo tengo que ver con ella muy particularmente sí con ella el colegio ¿no? sí con el colegio de allá de posgrado con el colegio de posgrado yo también quisiera ser puntual en este asunto de las actualizaciones que de otro ejemplo en el departamento somos muy avanzados las de escuela es fácil pero sí tenemos un poco rojo en las clínicas porque ahí es otro formato y que la gente se comprometa a hacer las actualizaciones si tenemos que buscar alguna alguna forma en la cual pudieran apoderar la maestra Janice ¿como qué forma habla como de que usted maestra Janice como que ¿qué requerirías para que se comprometieran a actualizar el hospital? pues ahí o sea sí se ve una comisión pero yo creo que los que van más enfocados muchos sí podrían apoyarnos pero sí tendría que ser muy puntual como el día que se les cite y ahí se no podría salir como que ese día no hay nada porque ellos pues tal vez si les harían algo no sé porque ellos al final no están aquí no son llevados entonces sería más complicado poder mirarlos si accederían pero tendría que estar como ya todo nada más para integrar o algo así porque ya tenemos todos los países de base en hospitales ya no son de todas las especialidades estamos muchísimas especialidades la problemática que veo es que por ejemplo acá los miembros de unidad de aprendizaje se reúnen y hasta la actualización ellos pero en el caso de su unidad de aprendizaje pues es que están aquí y están ya en el otro puede ser una reunión virtual no 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 digo que no se puede lo digo que es es difícil yo pienso que preferiría la presencial y probablemente de inicio no unos cinco tal vez unos tres o algo así ya sobre la marcha y viendo porque también pero así como dice doctor ahí serían invitaciones específicas de nuestros otros de armado porque ellos no podrían venir como que nada más para ver empezar o no eso ya tendría que estar como el proceso más iniciado más avanzado ya designar actividad sí cuando yo porque ellos lleguen definitivamente a lo que es la área de competencia no la materia específica porque pues si ellos vienen y nos ven pues ni demos como bien estructurada la comisión como que todavía no vamos a ver para decir no de momento están me dicen y vamos a lo académico que es y ahí pregunto maestro pero también ellos como como trabajan aquí pues nuestra presidencia de academia y se va ya como por la parte por ese sistema así no solamente los médicos de base pero de médico de base nosotros no tenemos clínicas no tenemos muchos bueno y habría que no sé si nos hagas el favor de una estrategia para que planear cómo a lo mejor los más seguros los más constantes que tú fueras avanzando en ese trabajo de hormigas así hay quien pudiera apoyarlo pero le digo ya cuando se haga la invitación formal es porque nosotros ya tenemos como pues todos estos que comentaban yo creo que sería primero empezar con los del y ver cómo va funcionando todos los lineamientos que decía la doctora y ya una vez que se tenga o sale o digamos se hagan los pirinos con los de básicas podemos yo creo que trabajar los de hospital pero ya que vayamos con más experiencia sí porque como que empezar con los de hospital no va a estar en ese edificio maestra sí es que bueno es una propuesta porque si hay algunos maestros de base ejemplo el doctor Mora Sierra de Notorrina tiene horas de base pero sin tener ya un problema y circular o sea ahora con la tecnología mandarlos a los distintos doctores que aunque sean de voluntariado finalmente a ellos se les otorga un pago aunque sea cincólico pero finalmente también se les otorga un papel que a ellos les sirve para para aclaritarse ¿no? sí para todo eso pero es decir circular o sea la estrategia sería que algunos maestros nos apoyaran con una propuesta de programa y se mandara a los distintos hospitales para ya hacer una reunión porque siempre hemos comentado que por ejemplo cuando iban asistiendo a los hospitales que llevaran y dijeran revise lo diga qué le falta qué debe de tener o qué le sobra etcétera pero finalmente nunca se hizo pero eso ya fue una propuesta de hace años sí maestra pero ellos ya lo tienen todos los docentes hospitales han reestructurado más o menos hasta en un 40% que es lo que marca la vez el temario ninguno este ninguno trabaja ya con el temario actual porque por ejemplo en farmacología yo lo he platicado por varios médicos el temario de farmacología clínica está totalmente obsoleto entonces también he platicado con los cables todo el mundo tiene el temario modificado todos o sea si yo por ejemplo ahorita les hablo no sé digamos vamos a ver los de sexto ¿no? ¿qué puedo tener los candidatos esta semana? no hay problema hay detalles que nosotros estamos libres la verdad es que los docentes a nivel académico y más los que ya tienen muchos años con nosotros todos tienen esos temarios como el mundo nadie está trabajando o sea sí se basan en el de la escuela para más o menos ver cuántos temas se evalúan para el primero el segundo parcial o sea cosas así pero realmente ya no están implicados todos los toman como base pero ya no es ya no es al 100% de los dos temarios pero no han sido utilizados es que volvemos a la terminología una cosa es actualización otra cosa es rediseño así es cuando yo digo actualización modifico mi programa hasta en un 30% nada más cuando yo digo el rediseño va a deser completamente se hace un programa donde cambian lineamientos cambian estrategias cambian tipo de evaluación se puede hacer lo virtual las inundaciones y todo lo que yo quiero entonces estamos en actualización exactamente estamos en actualización y estamos en actualización es más rápido sí, sí actualización porque ya tenemos prácticamente nuestros programas ahora el detalle que por lo que siempre hemos visto es que no son oficiales hasta que el momento se hace oficial hasta que pasa la Comisión de Planes y Programas del Consejo General y los registros a la Dirección General de Profesiones sí hasta ese momento se hace oficial lo podemos tener muy actualizados porque todos hemos actualizado y son por los que trabajamos el problema siempre es cuando llega un maestro del nuevo ingreso y dice ¿qué programa utilizo? es que está en la página porque ese es el oficial hasta ahorita o el que actualizó la academia ah no pues ahí sale de Chile de Mule entonces mientras no estén registrados no pasan para el Consejo y no se en la Dirección Federal de Profesiones tenemos los programas si están en la red círculos pero eso sería porque ya lo tuviéramos completamente actualizado todo o lo que se vaya a actualizar porque la actualización podemos actualizar un 50% y con eso ya un 30% y no pasa nada el diseño sí tiene que ser todo el 100% de la carrera y de las dos carreras entonces la actualización administrativamente es más rápido que un red diseño entonces volvemos a lo mismo si se va a actualizar y se van a meter estas tres líneas igual hay que meterlas ok aunque nos está pidiendo el instituto porque eso es institucional no podemos decir que no ya está estipulado entonces yo estoy entendiendo maestra por lo que tú comentas de que un tanto la tarea está del lado de nuestra cancha indudablemente en tu área también dices bueno los maestros ya tienen actualizados buena parte de su programa y se prestan para colaborar etcétera etcétera digo yo creo que hay si diseñar una estrategia tuya para trabajar como dijiste aquí a lo interno pero también sin descuidar esa parte para ir avanzando paulatinamente ¿no? sí ya yo creo que una de pues tal vez la comisión se activa cómo se va avanzando en base que seguro que vamos de base para el ok maestro está bien ya debe estar algo más exacto muy bien sí porque ellos ellos tendrían a la parte académica en la sección de administrativa pues nos van a decir no por ejemplo de venir y decir oye tengo dos horas y dos horas y las aprovechamos si no gracias quería decir algo de hecho nada porque a mí me me como siempre no olviden a fondrar nuestros programas también no sé qué hacer una actualización pero pues posteriormente a sus básicas en ese sentido como dice la doctora la clínica y si es posible no dejar fuera posgrado también de un avance claro bueno por ahí le vamos a ir a este punto ya avanzamos algo y pasamos al otro punto el punto número 5 es la aprobación de la convocatoria para el examen de conocimientos horarios 2023 la opción cuarta de titulación para el programa académico de médicos cirujanos y parteros y médicos cirujanos y entonces la convocatoria dice de conformidad a lo establecido en la ley orgánica el reglamento interno y el reglamento de titulación profesional del instituto politécnico nacional y demás disposiciones jurídicas internas aplicables la escuela nacional de medicina y empatía expide la presente convocatoria para elecciones de conocimiento por área 2023 2 opción cuarta de titulación para el programa académico de médicos cirujanos y parteros los aspirantes deben de cumplir los siguientes requisitos documentos solicitados llenar el formato de registro con fotografía reciente y firma autógrafa y viene el link una copia de la carta pasable pasante perdón legible una copia de certificado de calificaciones legible acta de nacimiento original actualizada culpa actualizada una copia de la identificación oficial INE pasaporte cardilla militar legible solicitud de examen profesional dirigido a la subdirección académica bien el link constancia de inscripción y aceptación de servicio oficial y constancia de estar realizándolo en caso de no tenerlo liberado mínimo seis meses un día de estar cursándolo o carta de liberación de servicio social recibo de pago transferencia bancaria por derechos al examen profesional pegar el recibo en hoja planta tamaño carta con los siguientes datos nombre completo carrera número de boleta correo electrónico con letra elegible viene el número de cuenta que es BBVA este 01-20-59-95-30 a nombre de R11-B00 IPN ING LIV NME y la clave interbancaria viene la cantidad de 284 pesos cantidad exacta indicar como referencia el nombre del alumno en caso de ser extranjero presentar documento que acredite su estancia legal en México y en caso de no tener el punto número dos y punto número ocho que es la carta pasante y carta de liberación de servicio o sea se debe ingresar la carta compromiso y se agrega el link todos estos requisitos deberán presentarse en la oficina del departamento de formación integral institucional ubicada en el tercer piso del edificio de gobierno en el periodo comprendido del 21 al 25 de agosto del 2023 honorario de 9 a 13 horas esta entrega de forma presencial personal y solo por el interesado los aspirantes que presenten el examen en su segunda o tercera oportunidad deberán informar en el momento de suscripción al departamento de formación integral institucional y los aspirantes de cuarta oportunidad deberán adexar a estos documentos la autorización del consejo técnico consultivo escolar protocolo para el examen la fecha de aplicación sería 13 y 14 de septiembre del 2023 la sede de la escuela nacional de medicina y empatía en un horario de 9 a 15 horas el registro de ingreso se iniciará a las 8.15 horas y se finalizará a las 8.45 los sustentantes se presentarán en la sede puntuales con un informe completo limpio blusa blanca formal camisa blanca corbata pantalón blanco clínico zapato clínico blanco y con credencial escolar del IPN identificación oficial originales y vigentes creencia para votar de inactualizada pasaporte vigente cartilla de servicio militar actualizada para no tener para perder para tener acceso a la aplicación del examen el alumno deberá mostrar la identificación oficial requerida e ingresará solo con lápiz del número 2 sacapuntas y goma blanca no se permitirá el acceso con celulares o cualquier dispositivo electrónico calculadoras relojes inteligentes laptops tabletas mochilas bolsas de mano lapiceras agua alimentos o cualquier otro artículo no hay resguardo de objetos personales la comunicación de los resultados se hará de forma presencial y únicamente al interesado en el auditorio 18 de agosto del NMH el día 15 de septiembre del 2023 en el siguiente horario de 9 a 10 cumpliendo las características del punto número 5 que es el uniforme completo limpio no hay revisión de examen el veredicto del jurado es inapelable notas únicamente tendrán derecho a realizar el examen los aspirantes que cumplan con todos los requisitos señalados en los puntos anteriores y la presente convocatoria aplica únicamente para los pasantes del programa académico de médicos cirujanos y partidos se invalidarán todos los actos derivados de esta convocatoria cuando el sustentante incurra una falta de propiedad o presente documentación falsa o alterada incumple algunos de los requisitos establecidos de la presente convocatoria cualquier asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto con apego a la normatividad vigente en el proyecto policial nacional y esta es la voy a leer la carta compromiso va dirigida a la subdirección fecha día mes y año y atención al departamento de formación integral institucional el que suscribe que es el nombre del alumno con número de boleta bien espacio de la carrera de médico cirujano y partero en este caso conociendo los requisitos de la convocatoria para el examen de conocimientos por áreas opción cuarta de titulación para el programa académico de médico cirujano y partero me comprometo a entregar mi carta pasante punto número de la convocatoria en cuanto la dame la proporción y carta liberación de servicio oficial punto número ocho de la convocatoria en el entendido y compromiso de que incumplir queda bajo mi responsabilidad deslindando la escuela nacional ministra de empatía y funcionales de cualquier situación que retrase mi titulación en caso de no cumplir no se continuará mi trámite de titulación ni recibiré ningún documento aprobatorio en caso de haber acredita el examen de conocimiento por áreas en un tiempo no mayor a ocho meses a partir de esta fecha después de este tiempo se analizará el caso de forma particular se podrá solicitar solo una extensión de tiempo atentamente el nombre del alumno y la firma autógrafa del alumno esto para bueno los de parteros y la de médico cirujano y empatá es la convocatoria para el examen de conocimientos por áreas 2023-2 opción cuarta de titulación para el programa académico de médico cirujano y empatá y los aspirantes deben de cumplir los siguientes requisitos documentos solicitados llena el formato registro con fotografía reciente y firma autógrafa y bien el link una copia de carta pasante elegible una copia de certificado de calificaciones elegible acta de nacimiento original actualizada curva actualizada una copia de la identificación oficial pasaporte o cartilla militar elegible solicitud de examen profesional dirigido a la subdirección académica en el link constancia de adscripción y aceptación de servicio social constancia de estar realizándolo en caso de no tenerlo liberado mínimo seis meses un día de estar cursándolo o carta de liberación de servicio social recibo de pago transferencia bancaria por derechos al examen profesional pegar el recibo en una hoja blanca tamaño carta con los siguientes datos nombre completo carrera nombre de boleta correo electrónico con letra elegible viene la cuenta de BBVA México S.A. número 01 20 59 95 30 a nombre de R11 B00 IPN ING LIV NMH la clave interbancaria viene por la cantidad de 284 pesos en caso de ser extranjero presentar documento que acredite su estancia legal en México en caso de incumplimiento el punto número 2 punto número 8 el alumno deberá ingresar la carta compromiso y se anexa al formato de carta compromiso todos estos requisitos deberán entregarse en la oficina del departamento de formación integral institucional ubicada en el tercer piso el edificio gobierno el periodo comprendido el 21 25 de agosto del 2023 una hora de 9 a 13 horas esta entrega de forma presencial personal y solo por el interesado los aspirantes que presenten el examen segunda o tercera oportunidad deberán informar en el momento de su inscripción al departamento de formación integral institucional los de la cuarta opción y deberán acceder los documentos de autorización del concepto de hipoconsultivo el protocolo para el examen es la fecha de aplicación 13 y 14 de septiembre de 2023 la sede de la escuela de medicina el horario de 9 y 15 horas el registro de ingresos se iniciará a las 8.15 y finalizará a las 8.45 los sustentantes se presentarán en la sede puntuales con informe completo limpio blusa blanca formal camisa blanca y corbata patalón blanco clínico zapato clínico blanco y con credencial escolar del IPN identificación oficial originales y vigentes credencial para botana actualizada pasaporte vigente cartilla de servicio militar actualizada para tener acceso a la aplicación de examen el alumno deberá mostrar la identificación oficial requerida ingresará solo con lápiz del número 2 sacapuntas y goma blanca no se permitirá el acceso con celulares o cualquier dispositivo electrónico calculadoras relojes inteligentes laptops tabletas mochilas bolsas de manos lapiceras agua alimentos o cualquier otro artículo no hay resguardo de objetos personales la comunicación de los resultados se hará de forma presencial y únicamente el interesado en el auditorio 18 de agosto del NMH el día 15 de septiembre en el siguiente horario de 9 a 10 no hay revisión de examen el veredicto del jurado es inapelable notas únicamente tendrán derecho a realizar el examen los aspirantes que hayan entregado toda la documentación en tiempo y forma y cumplan con los requisitos señalados la presente convocatoria aplica únicamente para los pasantes del programa académico de médico cirujano se invalidarán los actos derivados se invalidarán todos los actos derivados de esta convocatoria cuando el sustentante incurra en falta de probidad o presente documentación falsa o alterada incumple algunos de los requisitos establecidos en la presente convocatoria y no cumplir con los requisitos solicitados cualquier asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto con apego a la normatividad vigente nada más aquí no mencioné en el punto número 8 que es los resultados deben presentarse como lo indica el punto número 5 que es uniforme completo limpio blusa blanca camisa blanca corbata falatalo blanco y la misma carta de compromiso el mismo formato de carta que dice que pone a consideración del 12 y 13 13 y 14 de cicatron es pues miércoles viernes y fin viernes es viernes resultados y ya Se pone a consideración El 16 es el 15 El 16 es el oficio de caja sábado O medio día se la vota Bueno, es en consideración De la dirección de C10 Así es Podemos emitir su voz Sí, estamos de acuerdo Pásenlo, ¿verdad? Por favor, se aprueba Gracias 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 Si está, se aprueba por mayoría Y una extensión ¿Cuánto es? ¿Seis? ¿Sí? ¿Seis? ¿Sí? Bueno, con respecto a los asuntos De las direcciones de servicios educativos A integración social Les puedo comentar Que esto lleva a cabo La inscripción del servicio social El 21 de julio La toma de plazas Y con eso Se culminó el cierre del semestre Con esta semana De ETS Entonces Ahorita Hubo una junta De cambio de carrera Donde se ingresaron 38 cambios externos De los cuales procedieron 34 Cambios internos Se ingresaron 26 De los cuales procedieron 16 Realmente Fue una situación De promedio ¿No? Se fue viendo Su situación Académica En Los criterios fueron De que estuvieran En mayor Semestre Avanzado Porque ya han solicitado Antes Y no se les había otorgado Este Y el promedio Eso Y que estuvieron dentro De Que fueran alumnos regulares Para que puedan hacerse El cambio Y que entraran En la convocatoria Esos son los que se realizaron Se realizó Lo de excelencia académica Y se envió El 24 de julio Del presente año Para que su revisión En área central Y Este En la junta Extraordinaria anterior Que fue lo del noveno Transitorio Este Hubo Pláticas Con el área central Con la secretaria académica Nos dieron Este Pues confirmamos La información Que nos habían comentado Las consejeras De que El viernes Probablemente Se Este Se autoriza El noveno Transitorio Entonces Este Se está trabajando Con la inscripción Que se va a atender El noveno Transitorio En cuanto sea Aprobado O sea Se está Tomando en cuenta Esta posibilidad Y en cuanto sea Aprobado Pues se Se aplicará A las inscripciones Que se estén llevando a cabo Y A los alumnos Que se vean afectados Por esta situación Para que no tengamos Problemas Sobre todo Desfase De Materias Entonces Este Se va a llevar Se va a tomar en cuenta En cuanto sea Aprobado Porque No podemos aprobar Algo que el consejo general No ha Aprobado todavía Entonces Por más que yo quisiera Ponerlo ahorita En la convocatoria O aplicarlo de esta manera Hasta que el consejo general No lo apruebe No lo puedo yo Llevar a cabo Este Las inscripciones De sexto a noveno Que se están llevando a cabo En estos momentos Del 24 a 28 de julio Ahorita estoy recibiendo Muchos mensajes De las consejeras Que no están aquí presentes Porque hay algunas situaciones Con Aperturas De cupos Si bien es cierto Que Tenemos una demanda Y se hizo una proyección Quiero Aclarar Que se hizo una adecuación A los cupos Porque Tuvimos Una situación Con los convenios En el IMS Por la situación De que Pues el maestro Decano Estaba de manera Transitoria Y no se hizo La actualización Porque no tenía Como esa facultad Nosotros ya Nos acercamos Al doctor Para que se dé Continuidad A esos trabajos De los convenios Pendientes Y se les acelere De hecho ya la semana La DRI Nos dio luz verde Con ciertas situaciones Como que ya no es necesario La parte Del notario Entonces ya se empezaron A trabajar Ya están de hecho Este En el En el jurídico Para que nos dejan Las observaciones pertinentes Y ya lo Se procede a las firmas Entonces ya Se está en eso Pero Eso implicó Que tuviéramos Que hacer un reacuste A los cupos ¿No? Entonces Sobre todo En novenos Y sextos Así es Entonces Esa actualización Se mandó A la dirección De administración Escolar Y nos hicieron La actualización Del SAES Solo que la hicieron A mediodía ¿No? Ayer Entonces Eso generó Algunas situaciones Con los alumnos Se está atendiendo Todos aquellos Que se hayan sentido Vulnerados Este Tengo ahí Una fila enorme Y les estoy dando Atención A todos aquellos Que tengan Una situación En especial Realmente Se les atiende Se les escucha En sus necesidades Si el principal Este Objetivo Es de que se les dé Atención A ellos Pero Si es importante Que tengan en cuenta Estos procesos ¿No? Debido al ir y venir Estos dos convenios Ya estaban en el jurídico Del INSS Cuando fue destituida La doctora Entonces perdieron Cuando ella perdió Función Perdieron vigencia ¿No? Entonces Ahorita Estamos Teniendo Todo esto Por esa situación Fueron dos días De diferencia ¿No? Dos días Y estos estuvieran vigentes Este Ahorita Ya se metieron A los jurídicos Esto hubo que hacer La adecuación Este Obviamente En algún momento Iba a impactar ¿No? Entonces Se está impactando En este momento Nadie se va a quedar Sin grupo Si hay alguna situación Les pido otra vez A las consejeras Que sea de manera personal Porque hablan De manera general Todos los alumnos Están No El que esté Inconforme O tenga una situación Por favor que acuda A la subdirección Y se le atenderá Y se le dará Opciones ¿No? Entonces ¿Por qué? Porque se está generalizando Una situación Que realmente Se está Atendiendo No se está dejando A la ligera Ni se le está A ningún alumno Este No sé Agrediendo En sus derechos De ninguna manera ¿No? Entonces Eso Me gustaría Comentar Y dejar en claro Se están generando 1.500 citas De reinscripción ¿No? Este Por día Prácticamente Y se está atendiendo Situaciones De salud Situaciones Económicas Situaciones Personales De manera inmediata Porque ahorita me dicen ¿Por qué a fulanito? Digo No sé Necesito ver El expediente De ese fulanito Y no lo puedo hacer Triangulando información Porque me piden Explicación Así Una Que le diga ¿Por qué Este alumno Sí fue aceptado? Creo que Esa no es la situación O sea Si ese alumno Se acerca Se le da atención Y se le Se le atiende Entonces Sí Este Me gustaría Como ahorita Puntualizarlo Porque Ayer Ya no está el decano Pero me hubiera Este Gustado Que se quedara Para que me dijera En qué Es la problemática Porque Hizo un comentario Que él mismo Nos pidió En la última junta Que ya nos hicieran Esos comentarios De agresión Él se sintió agredido Y dijo Que las subdirectoras Estábamos de problemáticas No veo No veo cuál es la La problemática O en qué Yo puedo ser O la problemática De una situación Que no se atendió Que él también Tuvo la La situación De haberlo previsto ¿No? ¿No? Y verlo de los convenios Para que no estuviéramos Ahorita en esta situación Entonces Sí me gustaría Dejarlo como Ahí Este Se van a recibir A los alumnos De nuevo ingreso El 21 de agosto Y se va a hacer Este Como tal La instrucción De alumnos De manera Este Intermedia Entre sexto Y noveno Y los de Los de quinto Que diga De segundo A quinto Están La instrucción De nuevo ingreso Esas fechas También fueron Situación De una pregunta Este Cuando ya se había Aprobado aquí En el consejo Me gustaría que sea En el pleno Cuando les digo Que se haya una actualización Porque Fue motivo También De que se cuestionara Después de que sea Actual Desde que se votó Por unanimidad Entonces No se esconde nada Yo vengo Y presento La convocatoria De inscripción Y en ese momento No se hizo Ninguna observación Para que Este Pues se llevara a cabo Nosotros tenemos Una logística Por lo mismo Porque Generalmente A estas fechas Nosotros ya no tenemos Actividades académicas Ni estamos Generalmente pues Ya la escuela Está en En otras situaciones Pero debido a Lo que vivimos Tuvimos que Extender ¿No? El calendario escolar Y Les comento En una junta previa Que las En las inscripciones Si se iban a ver Afectadas De alguna manera Porque lo que se hace En dos meses Iba a ser En tres semanas Entonces No sé No hay una ¿No hay una ¿No? ¿Qué quiere Agua? Se me fue Choco Como tal Pues Las convocatorias Fueron aprobadas No hubo Alguna observación Entonces Sí Así como Como Pues estamos aquí Viendo la situación En general De la escuela De los alumnos Creanme que Que eso me preocupa De esas puntualizaciones Fuera O después De que se hagan Las votaciones ¿No? O después De que ya se aprobó Una Este Una Convocatoria Que fue Extraordinaria Porque ya Era Próximo ¿No? Era en el límite De tiempo Que teníamos ¿No? Y no por falta De planeación Sino fue por la situación Que se presentó A nivel Pues de institución Como tuvimos Nosotros ¿No? Entonces Este Ahorita Lo vuelvo a repetir Si hay algún alumno Que ustedes detecten Sobre todo Los consejeros Favor De avisarle A ese alumno Que acuda A la subdirección Realmente Son 4 mil alumnos A los que se le está Dando atención ¿No? Se espera Que lleguen 350 alumnos De nuevo ingreso ¿No? Y se les dará La atención también Entonces Vamos a incrementar También la matrícula Un 10% ¿No? Los que se esperan Entonces Tenemos que terminar La logística De inscripción Es por eso Ahorita Los que ya Ingresan Sobre todo Por los de noveno Porque me Me cuestionaban Que por qué Un mes antes Si ya ellos Estaban en el calendario O sea Este calendario Que terminó Acaba en julio Y el que se actualizó Está a partir de agosto ¿No? Entonces Yo Esas fechas Se usan Para hacer La programación De las inscripciones No está fuera De las fechas De las inscripciones Y es Operatividad De cada escuela Como se pueda Realizar Para que se le dé La atención Entonces Entonces Si quieren Me preguntan Me preguntan Es que este alumno Quiere una permuta Necesito yo saber Cuál es la situación Académica De ese alumno Para poder darle atención Entonces Este Es una Una petición Aparte del informe Que les acabo De comentar Y se está trabajando Ya en la generación De la boleta De tres firmas Por parte de la supervisión De la DAE De la generación Que continúa ¿No? Ya la anterior Solo hay Tres Cuatro alumnos Que faltan De entregar Esa situación Estaba De manera específica Esos cuatro alumnos Tienen alguna situación Académica Ya sea en el internado O alguna otra Que no ha permitido Que se les genere Esa boleta Pero se está atendiendo Pero ya estamos Trabajando en la siguiente Generación ¿No? Sobre todo Este Para que se dé Conocimiento Para que se cumpla Este tipo De situaciones Entonces Los sobrecupos Es por la demanda Este No hay sobrecupos Como tal Más bien Se hizo un ajuste El De la DAE Ayer lo Actualizó a mediodía Este No es que nos haya respetado Simplemente El IMSUR Nos hizo Algunas puntualizaciones Que se está trabajando Se va a reincorporar En cuanto tengamos El convenio No hay ninguna Situación ahí Simplemente Que se tuvo que hacer Un reajuste No sé Este Si hay alguna Excepción Puntualización Yo sí quiero hacer Un comentario Porque Ya se rato Que se comentó Que este consejo Ha tenido ciertas Características No es la primera Que nos sucede Ahorita La única Compañera Aluna Es la compañera De los datos Entonces En varias Reuniones Cuando se tratan Aficios académicos No hay consejeros Se les dice aquí ¿Y qué sucede? Efectivamente Se llega a un acuerdo Se aprueba Una convocatoria Y Enseguida Ya tenemos Algún oficio Alguna situación Externa En la escuela Donde Se hacen Observaciones De lo que Aquí ya se trató Pues no es la primera vez Que lo hemos pedido Como profesores Consejeros Y como consejo Que se respete Al consejo Que se respeten Los convocatorios Y que se respeten Los acuerdos Y no es la primera ocasión Son varias ocasiones Y quiero Puntualizarlo En que Tratando Cases de Facareditos Que no es Comprecientes Alumnos Consejeros Y como lo dijo La doctora Silvia Es un voluntario Y así como nosotros Dijimos Quiero ser Profesor Consejero También los alunos Dijeron Quiero ser Alumnos Consejero Entonces La responsabilidad De ellos Como alumnos Es llevar Toda esta información A la comunidad De alumnos Entonces ¿Qué sucede? Que se vuelve Un teléfono Discompuesto ¿No? Entonces Mientras el consejo Ya está trabajando Se están aprobando Los convocatorios Se llegan a acuerdos Pues suceden Estas situaciones Y si algo ha pasado Ha sido en este consejo Entonces Yo creo que sí Quiero también Dejarlo sentado Que Eso ha sucedido ¿Viste? Esos son meramente Asuntos académicos Tan solo la convocatoria Igual Teníamos aquí Y se tuvo que hacer Un extraordinario Para sacar Las dos convocatorias De descripciones Perdón O sea Las teníamos que sacar Pero no había Alumnos Consejeros Presentes Por eso Se tuvo que reagendar Una reunión Extraordinaria Pero no podemos Estar reagendando Uniones Extraordinarias Cuando hay asuntos Académicos Que son Necesarios De sacar ¿Por qué? Porque no hay El quórum O por qué No está La parte Más importante Interesada En esto ¿No? Y después La información Que no tiene que ver Con los acuerdos Que ya se tomaron En el consejo ¿No? Yo creo que eso Si quiero resultar Porque esto Se ha pasado En el consejo Y así A mí también Me gustaría agregar Algo Que Nosotros Cumplimos Con un Nombramiento Tenemos Un manual De organización Cumplimos Con una función Administrativa Porque ese es Un nombramiento Que tenemos Finalmente Cada una De las solicitudes Que nos llegan Tienen que ser Atendidas Y El hecho De triangular Le puede quitar Tiempo O afectar En el trámite A la persona Interesada O Cambiarle La información Entonces Es muy importante Que Igual No están Los alumnos Pero Al parecer Sigue habiendo Una triangulación Entre la resolución De las solicitudes De los alumnos Y las únicas Personas Que pueden resolver Sea inscripción ETS Revisión Pues son las áreas Correspondientes Que tienen un nombramiento Es muy importante Que si hay alumnos Que tienen Una necesidad Una solicitud De En este momento Y al inicio Del semestre Que es cuando más Tienen Se acerquen A los jefes De departamento En este caso Los que están Más involucrados Jefes de departamento Académico O las dos Subdirecciones Si no Se puede Es pasar En el trámite Y Cuando acuden Que esa es la otra Que pasó Con esta Aprobación De la convocatoria Y de lo Del noveno Transitorio Ya habían ido A secretaria General Secretaria General De todas formas No los envió O sea Solo fue Una diferencia De tiempo Como de Cinco horas Entre que Fueron allá Y luego Ya estuvimos aquí Finalmente Fueron atendidos Porque Las unidades Académicas Cumplen Con ese Manual De organización Y con las funciones Para cada uno De los nombramientos En este caso De los funcionarios Por eso es de que A lo mejor Pueden ir a otras Instancias Pero finalmente Recaen la unidad Académica No hay más Hay una Cierta Como acción Que se ha ido Repitiendo Que con estas convocatorias Justo ahorita Esta Esta rato En redes Probablemente Sea Algo diferente Siendo Que ahorita Ya se leyó Y se aprobó ¿No? Es importante Que si las convocatorias Si los procesos Si las funciones De cada una De las áreas Recuerdan los alumnos Con estas personas Para que se les pueda Dar trámite Muy bien O sea Ahorita Regresando Con la doctora Tania A mí se me gustaría En observación Sobre todo Pues que Este Bueno Yo no quiero entrar En muchos detalles De todo lo demás La doctora Entra En las labradas Y pues La doctora Tania Se alusiona Que todo Se somete Bajo Consejo Y en su momento Se le da el voto De confianza Para evitar Malos entendidos De los que no están Presentes ¿No? Los comentarios De que esta parte La que está pulita Pero lo que sí quisiera Este Comentar Y de hacer la observación Para que quede asentado Es que tengo entendido Eso del Es simplemente Del noveno transitorio Me di a la tarea De Sobre todo Preguntar ¿No? ¿Qué pasaría Eso del noveno transitorio? Mis compañeras Fueron La secretaría Por otro lado Y en esta línea Como ustedes sabrán Quien ve eso Es Si mal no recuerdo La comisión De situación Escolar Del consejo General Consultivo Contactando A los A varios De los miembros De esta comisión Lo que me hacen Referencia Y tal cual Respondiendo A tu pregunta De autorizado El noveno transitorio Para los siguientes Periodos Lo que hicimos En las sesiones De cosí Del consejo General Consultivo Es que se autorizó Un dictamen Global Para las unidades Que lo aplique También dice Talos Si tengan Conocimiento De ese Dictamen Global Nosotros lo tenemos De hecho Este lo tengo aquí Pero dice Para el ciclo 39 1 O sea Y aplica Solo para el 23 1 Y esta ya Es para el 24 2 24 1 23 2 Pero ahorita El ciclo Que empieza Es 24 1 No está Para este ciclo Aprobado Ok Si está Específico Para los ciclos Que está Aprobado Y no está Y no está Aprobado Para este Por eso No lo puedo Aplicar Ahorita Porque ese Ese que tú Comentas Es para esos Ciclos escolares Y no está El 24 1 Que es el que Estamos comenzando Ahorita Las inscripciones Por eso Si lo revisé Si lo mandamos Si nosotros Nos comunicamos Con la DAE Nos comunicamos Directamente Allá A la DES O sea También También se hizo Ese acercamiento Por lo que comentaron Y Está Si es correcto El último dictamen Global Pero es hasta El 23 2 El 24 1 No aplica Y es este Que estamos Empezando Sería necesario Entonces también Es el 24 Sí Pero tiene que venir Del consejo General Seguramente Si Nos comentaron Pero no lo puedo Aplicar Si no está Acredito Sí 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 No es retrocaje Exacto No es retrocaje O sea que sea Prove Ya Sí No O sea Le digo Creo que En esa línea Todos tratamos De Intervenir O estar Más Empapados Por Diferentes medios La última opción Claro Dios sabía Que El 28 Que es cuando Se terminó Todo iba a ser Adelantándome Un poquito Fue que De igual manera A ver Qué otro medio O qué otra posibilidad Se podía Y esa era Mi única duda Porque le digo Observación Eso fue lo que Estrictamente Me dijeron Los de Esta comisión Entonces quería ver Si existía también La posibilidad O algo más Que se pudiera hacer Sino pues Esperamos Dos días De hecho Me detuve Cuando yo leí La convocatoria Me detuve Sobre todo En el noveno Transitorio Y les hice La observación O sea Por eso Era mi interés Que les quedara Claro Porque Me detuve ahí O sea Ni siquiera Terminé de leer La convocatoria Y me detuve En el noveno Transitorio Porque sabía Que iba a generar Alguna situación Entonces Traté de ser Más explícita Esto que tú Me comentas Tú ya lo había Visualizado Y me di la tarea También de buscar ¿No? Porque a mí Como administración También me beneficia El que el noveno Transitorio Este aprobado ¿Por qué? Porque ahorita Es doble trabajo Para gestión escolar Lo que está pasando Dobre trabajo Inscripción Y luego volverle A dar de alta Las materias Que ellos ya Van a dar de baja ¿No? Entonces No es una situación Que no se haya Visualizado ¿No? Ni si se Si se pidió Que se fuera Lo más Este Pronto posible Si se Si se iba A aplicar ¿No? Pero ¿Cuándo tenían Entonces conocimiento De esto Antes de la Progenera Me imagino De hecho Cuando les comenté Les dijimos Que estaba Lo del dictamen Y no estaba Aprobado Para eso Si Si Eso fue Todavía tenía Conocimiento Desde antes Cuando nos avisaron De la DAE Que nos iba a aplicar Porque nosotros Mandamos Que nos abran El sistema Para empezar Las inscripciones Y la DAE Nos dio El conocimiento Que tenemos Que aplicar ¿Qué fue el tiempo De recuerdo? Tendría que preguntarle A la jefa De gestiones Porque no fue Directamente conmigo Entonces Nos abrieron El sistema Para empezar A generar Las citas De reinscripción Pero Este Fue Justamente Una semana Antes De que yo Este Pidiera La La Junta Extraordinaria La Junta Extraordinaria Porque también O sea Como Como sugerencia ¿No? Para próximas ocasiones En dado plazo Entre más tiempo Tengamos También Tenemos tiempo De ver Qué podemos hacer Sin esperarnos Hasta la Extraordinaria Por ejemplo No De hecho Se planeaba En la Ordinaria Pero no hubo El corum Entonces Fue Diferencia De un día O sea De manera inmediata O sea Trabajar en conjunto Ejercer presión Por ejemplo Los tres sectores Todos estamos En consejo Tenemos en esta ocasión La suerte De que los tres sectores Estamos en consejo O sea Tanto docentes Como Vosgrado Y licenciatura Para Les digo Trabajar en conjunto Ejercer un cumplido de presión Si en dado caso Se necesita La aprobación Ya sea De El Del otro Pues Ir Para que Ellos mismos También Generen una Extraordinaria A la brevedad Posible Y se pudieran Aprobar En ese sentido Pasamos al punto Número Siete Que es este Asuntos de la sección Estudios de posgrado No está la maestra Punto número ocho Asuntos de la Subdirección administrativa Este En Alguna sesión Que vi yo grabada Había comentado En Su decano En ese entonces Estaba como Director interino Que no había Asuntos De Informar De la Subdirección Iniciativa Sego Algunos A lo mejor Para una generalidad Pero normalmente No No se les va avisando Porque son procesos Que se tienen que Llevar a cabo En la subdirección Sin embargo Pues hoy los voy a comentar Pero Hay una situación Con la Con el contrato De la cafetería Nosotros enviamos En enero El contrato Después Cuando Estábamos En el primer paro Nos avisaron Que se tenía que Incluir La convocatoria Este Si recuerdan Se empezó A trabajar Con la cafetería En donde Si Construía Una Una Techumbre Un techo Este Y de acuerdo Al servicio Pues se le iba A dar Esa Esa Entrada Para que Trabajara este año Dado que el anterior Solo había trabajado Medio año Así fue Construyó Pero Cuando ya Se hizo La La observación De que faltaba Una convocatoria Pues ha sucedido Todo esto Y prácticamente Para mí Este Bueno El contador Si le avisó Al Al ministro decano De que faltaba La convocatoria Pero no la No la pasaron Aquí Y para mí Sería esta La primera sesión Para que se apruebe Solamente La convocatoria Para Regularizar El contrato Solamente Es para eso Pero para esto Se tiene que ajustar Como si fuera Ahorita Las fechas No con fechas Retroactivas Porque no me lo aceptan Así Y para el mes De octubre Se tiene que sacar La convocatoria Para que esté En tiempo y forma Del siguiente año De la cafetería Entonces pues ahí Se las Se las dejo Ahí puntual Que es la siguiente Convocatoria Entonces nada más Sería para aprobar Para irregularizar El contrato Se las voy a leer Dice Instituto Politécnico Nacional A través de la Escuela Nacional De Medicina y Neufectía De conformidad Con lo dispuesto Con los artículos 7 Inciso A y B De los lineamientos Para el uso Aprovechamiento O explotación temporal De espacios físicos En el Instituto Politécnico Nacional Mismos que fueron Publicados En la Gaceta Politécnica Número Extraordinario 1548 Del 19 de marzo De 2020 Así como los artículos 267 y 281 Del reglamento interno Del Instituto Politécnico Nacional Además conforme Al capítulo 3 Artículo 17 Fracción 20 Capítulo 4 Artículo 19 Fracción 14 Artículo 60 Fracción 12 Y 13 Del reglamento Orgánico Del Instituto Politécnico Nacional Y en cumplimiento Al acuerdo celebrado Por el Consejo Técnico Consultivo Escolar En la sexta sesión Extraordinaria Realizada el 26 De julio De Del año En curso Es la décima ¿No? La sexta sesión Es décima Se expide la presente convocatoria Con el objeto de otorgamiento Del uso del espacio físico Para brindar el servicio De cafetería Invitar a las personas Con experiencia Comprobable con el ramo De cafetería Para el ejercicio De septiembre 2023 A diciembre 2023 Que estén Comprendidas En los supuestos Del artículo Que no estén Comprendidos En los supuestos Del artículo Octavo De los lineamientos En cita A participar En la presentación De propuestas Para el otorgamiento Del contrato De uso De espacio Para el servicio De cafetería A la comunidad Politécnica De la Escuela Nacional De Medicina Y Meopatía Con las siguientes bases Generalidad De la Escuela Nacional De Medicina Y Meopatía Cuenta Con una superficie De 129 Metros Cuadrados Ubicado En la planta Baja Del edificio 014 Espacio 1 Planta Única Sitio En calle Guillermo Maciel Guera 239 Colonial Escalera Alcaldía Gustavo Madero Ciudad De México Código Postal 073 20 El uso El uso El uso del espacio Será destinado A otorgar El servicio De cafetería Con horario De lunes A viernes De 7 A 19 Hores De conformidad Con el calendario Académico Del IPN El contrato Es el uso Del espacio Físico Para el servicio De cafetería Tendrá una vigencia Del 1 de septiembre El 31 de diciembre Del 23 El aprovechamiento Del monto Del uso Del espacio De servicio De cafetería Será De 4.000 Pesos Mensuales Durante el periodo Señalado Toda mejor Adaptación Remodelación Adecuación Del espacio De servicio De cafetería Correrá A cargo Del usuario Del espacio Previa Autorización Por escrito Del IPN Las gestiones Se realizarán A través De la Escuela Nacional De Medicina Y Hemopatía De acuerdo A los lineamientos Para la operación Del programa Integral De fortalecimiento De la infraestructura Física Educativa PIFIFE Del IPN Destacándose Que en todo momento Dichas mejoras Quedarán en beneficio Del espacio Físico Propiedad Del IPN Los servicios De instalación Limpieza Y fumigación Por lo menos Cada dos meses Mantenimiento Correctivo Y preventivo De los equipos Eléctricos Hidráulicos Equipos De refrigeración Y congelación Para asegurar Su óptimo Funcionamiento Pintura Etcétera De las instalaciones Infraestructura Y bienes muebles Del espacio Del espacio De servicio De cafetería Correrán Por cuenta Del usuario Del espacio Los precios De los productos Y servicios No podrán ser incrementados Baja ninguna circunstancia Durante la vigencia Del contrato El servicio De cafetería Está sujeto A revisión Mensual Y semestral Por parte De la Escuela Nacional De Medicina Enempatía Y autoridades Del IPN La contratación Del uso De espacios De servicios De cafetería Se sujetará A las siguientes Condiciones De los participantes Podrán participar Las personas físicas Y morales Constituidas Baja las leyes Mexicanas De excepción De los trabajadores Del instituto O familiares Dedicadas al servicio De cafetería Y que cuenten Con la autorización El personal Y el recurso Suficiente Para el cumplimiento Del servicio Los participantes Deberán presentar Por escrito Bajo protesta De decir verdad Que cuentan Con una capacidad Técnica Cooperativa Económica Y legal Para la contratación Del uso Del espacio Físico Y servicios De cafetería Por el periodo Mencionado De los requisitos Los participantes Deberán entregar Una carpeta En donde se integran Los siguientes Documentos elegibles Si es persona física Acta de nacimiento Copla simple Identificación oficial Cédula de identificación Copia de la última Declaración de pago De impuestos Opinión positiva Emitida por el SAT Comprobante De domicilio fiscal Original de la carta Compromiso Carta En la que expresa Indique su correo Electrónico Para efectos fiscales Dos cartas De referencia Recomendación Del ramo De las personas Morales Copia simple Del acta Constitutiva Debidamente inscrita En el registro Público De comercio Correspondiente Al domicilio De la sociedad Copia simple Del poder notarial Del representante legal En caso de no Tratarse del señalado En el acta Constitutiva Copia simple De la cédula De identificación fiscal Opinión positiva Reciente del SAT Copia simple De los Comprobantes De domicilio Original de la carta Compromiso Carta En la que expresamente Indique su correo Electrónico Por efectos fiscales Y Para ambos Dos cartas O dos Cartas de referencia De recomendación En ambos Física y moral Manifestación Por escrito Y bajo protesta Decir verdad Que no De que su representante Legal Así como los Así como los socios Carecen de impedimentos Legales Para la celebración En los supuestos Del artículo 8 10 Y 20 De la ley federal De responsabilidades Administrativas De los servidores Públicos Para El caso De morales Original de la carta En que se indique Bajo protesta Decir verdad Que cuenta Con los recursos Técnicos Perdón Para los dos Humanos Operativos Y financieros De la cafetería Y Para los dos En caso de ser Seleccionados Deberá presentar Copia de la póliza De seguro De responsabilidad Civil En un periodo Máximo De 10 días Por el uso Del espacio Fícito Y servicio De cafetería En este caso Ya se han entregado Todos los documentos La carta De responsabilidad El seguro De responsabilidad Civil Todo eso Ya fue entregado Y está pendiente Nada más Esto Cada participante Deberá entregar Por escrito En sobrecerrado Propuestas económicas Debidamente firmada Por el propio Interesado O en su caso Por el representante Legal autorizado Con la siguiente Información Lista de precios De los productos Carta de presentación De la propuesta Económica Cuatro Cada participante Deberá entregar Por escrito En sobrecerrado Propuesta técnica Debidamente firmada Por el propio Interesado En su caso Por el representante Legal autorizado Con la siguiente Información Carta en la que Se indique Bajo protesta De decir verdad Que cuenta Con los recursos Técnicos Humanos Y operativos Y financieros Por la presentación De los servicios De cafetería Relación de mobiliario Y equipo Que destinará Garantizando La funcionalidad Del mismo Conforme a la siguiente Tabla Que es Nombre Descripción Y cantidad Descripción De los servicios Que se compromete A prestados Relación Y descripción De los productos Que ofrece Seguridad Asegurando Que se brinde Calidad Programa De mantenimiento De instalaciones Programa De mantenimiento De equipo Inmobiliario Programa De fumigación Programa De protección Civil Sistema De limpieza Descripción Del proceso De elaboración De los alimentos Compromiso Por escrito Que cumplirá Con las medidas De seguridad Que sean Requeridas Por las autoridades Del plantel Y de la dirección De servicios Estudiantiles Compromiso Por escrito De que dará Cumplimiento En la normatividad Institucional Horarios De atención Análisis Propuesta De los tiempos Consejo Los criterios Y las personas Que no podrán Participar En la sujeción Del artículo Octavo De los lineamientos Para el uso De aprovechamiento O explotación Temporal De espacios Físicos En el Instituto Politécnico Nacional Miembros De la comunidad Politécnica Excepción De los egresados Cójuges Parejas O parientes Con sanguíneos En línea directa Sin limitación De grado Colateral O por afinidad Hasta el cuarto Grado De los miembros De los consejos Colegios Y autoridades Personas morales Cuyos cargos Directivos Estén ocupados Por alguna De las personas Indicada En los dos párrafos Anteriores En los que tengan Participación Social Personas Que se encuentren En alguno De los siguientes Supuestos Tengan una deuda Con el instituto Hayan sido Sancionados Por el instituto Por alguna dependencia O entidad Gubernamental Durante los cinco Años inmediatos Anteriores A la emisión De la presente Convocatoria Incumplimiento De alguna Obligación Contractual Con el instituto O este Les haya rescindido Un contrato Durante los cinco Años inmediatos Anteriores A la emisión De la presente Convocatoria Hayan iniciado Mantengan un procedimiento Administrativo O jurisdiccional En contra del instituto Y pues La firmaría Ahora en este caso El maestro Marco Antonio Martínez Sirva Entonces Solamente para Regularizar ¿Cuándo se supone Que terminaría Entonces Diciembre Pero en octubre Se tiene que emitir La próxima convocatoria Para el próximo año Y para que salga En tiempo y forma Si no, no da tiempo Esta nada más Es para Para regularizar El contrato Sí Exacto Mi pregunta Es que Algunos Que bien Los requisitos Para Personas Físicas Dice Cédula De Identificación Creo que le faltó Fiscal O no Física Sí De Identificación Fiscal Y o sea La descripción Del registro Federal De contribuyentes Donde se muestra El domicilio Fiscal Copio Simple Entonces Sí Sí sirve En aprobarla Yo nada más Digo a ver Si me contacta Con la Buenina Sí Está llevando a cabo Porque la calidad Deja mucho que decir Está bien O sea la verdad La limpieza También Ahí Luego les dice uno Las mesas todas Digo los estudiantes Ya sabemos Cómo a veces se comportan Pero Nada más hay que remarcar De la calidad De la higiene De los productos Que está vendiendo Porque Yo ordinariamente Luego se voy a comer ahí Pero 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 sí Sí Se amerita Que se mejore un poquito Porque de hecho Ahí comenta ¿No? Que le doy una revisión Mensual Sí De hecho Hubo una Visita Por parte de la Dirección de Apoyos Estudiantes Quien se encarga De hacer esas Auditorías De manera Sanitaria Es una Tanto el Servicio Médico Escolar Los consultorios Como la cafetería Entran en esa revisión Pero Estábamos en paro Entonces No se hizo La revisión Y Se reprogramó Y nos han dado Fecha Para llevarla a cabo Entonces Estamos esperando Nada más Ajá Y dependiendo De las observaciones Que nos hacen Las revisiones Internas Se llevan a cabo Bueno Cabe hacer mención Que se hizo Una comisión Justamente Para darle Seguimiento Pero Este Aunque estoy Ausente Seguimiento O sea Si no está Si no está Nadie le dio Seguimiento Si no hay alguien Que los coordinen No No sé Ya Pues Aquí están Las Sí 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 se había Hecho la comisión Pero No se Veo Seguimiento Bueno Pero no Se aprueba El documento De la maestra Sí Levanten su mano Por favor Se aprueba Están La Mayoría Mayoría Dos Substancias Mayoría 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 Sí Y no va a recordarles Que la próxima Se tiene que emitir En el mes De octubre Pasamos a No Pasamos Con la Contra El maestro Landero Decía que como No había Subdirección Pues no se dieron A conocer Asuntos Entonces voy a dar Como ahorita Los recientes Ya de pasado Ya no sé De la parte De recursos Materiales Está una donación Por parte De una Asociación Que se llama Biomouse Para el equipamiento De tres aulas En el hospital Siglo 21 Por un monto De 216 mil 370 Fundo 17 A la fecha No sé Si esos Si esas aulas Este Hospital general Perdón A la fecha No sé Si esas aulas Si ya se quedaron Para la escuela O no Habría que darle Seguimiento Y bueno Pues este Hacer ese protocolo Para enviar Todo el Mobiliario Porque nos decían Que Este Son Son bancas Escritorio Videoproyector Ajá Videoproyector La mesa Y un Negato Eso es lo único Que falta Que nos entregue Nada más El Negatoscopio Ajá Nada más El 17 de junio No Bueno Ya se actualizó Yo quiero Si ahí solicito El maestro De la Donación Este Vivo Gente De Hermano Sartre Hace Un mes Y estuvimos Allá En Que Ahí Tiene un Laboratorio La 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 Doctora No recuerdo Su nombre Y Nos mostró El equipo Y ahí se trató Esa La situación Ellos Estaban Este En ese Proceso De Adecuar Las aulas Bueno Pero ya Ya los trajeron Aquí Ya los tenemos Pero hasta que No esté todo Allá en el hospital No nos van a dar Como Accesos Un día Sí Otro No Y hasta que Llevemos Todo Lo tenemos que hacer Y luego El día Veinticinco De julio Es la última El último Correo Que recibimos De Para lo de La cartera De inversión Que es De Cincuenta y siete Millones Setecientos Treinta y seis Mil Veinte Pesos Por parte De Crescencia Enciso Sánchez Que es el que está En contacto Directo Con Marco Y esa Esa fue El último Correo En donde Necesitamos Actualizar Nuevamente Otras cotizaciones Y bueno Pues este Se sigue trabajando En eso ¿No? Hasta que Todo lo que nos piden Todo lo que nos piden Ha estado Marco Trabajando Y sigue Sigue pendiente O sea Ya nos dijeron Que está asignado Un número Pero Sigue en revisión O sea Cada que pasa Secretaría de Hacienda Hay algo Y se regresa Y la La atiende Marco También Sé que hubo Una reunión Con el POI En el cual Pues no Yo no fui invitada Pero sí sé Que se está dando Este Seguimiento A las reuniones Para lo del Lo del edificio Creo que también Se están Bueno no creo Se está también Considerando Otra cartera De De inversión Para el Adecuamiento En cuanto a usted Ese edificio Tiene que también Estar adecuado El edificio Actual De posgrado También se está Trabajando Con eso Este Marco Y me parece Que No sé Si es directo A la maestra De Nova O la licenciada Bárbara Pero también Se está trabajando En eso En la parte De recursos Financieros Los recursos Del Hasta el mes De junio Julio Todavía no tengo El cierre Sería hasta el Viernes Ascienden A un millón Nuevecientos Noventa Mil Quinientos Noventa y cuatro De los cuales Solamente han Liberado Enero y febrero Son los recursos Que Provienen De las clínicas De ahí Solamente El 40% No más Se tiene que Destinar Al pago Justamente De los Que están Prestando El servicio No se ha Podido Ahorita Avanzar Con su pago De ellos Porque Se tiene Que solicitar Una Una Suficiencia Presupuestal Y mientras No habían Recursos Y todo Lo que Sucedió Pues eso Lo para Un poco Pero Yo ya Le estoy Dando Seguimiento Puntual Para que Lo más Pronto Posible Los Prestadores Del Servicio Y que son Los que Están Generando El Recurso Pues tengan Su pago Se ha Solicitado El cambio De firmas De las Cuentas Bancarias Y De las Diguientes Plataformas Para el Ejercicio Del Presupuesto Entonces Ahorita Está Un poquito Parado Ese Proceso Pero No creo Que Regresando Ya no Estén Todas Las Contraseñas Y demás En la Parte De Capital Humano De las Zonas Asignadas Para Ejercer Como Interinatos Para los Docentes De un Total De 1994 Que se Autorizaron Se han Ejercido 1457 Es decir Estos 1457 Quiere decir Que ya Tienen FUB Y ya Se Enviaron A la Dirección De Capital Humano Quedan Pendiente 537 Horas Que todavía No sé Ustedes Los motivos Que tengan 117 FUB Con RUA Ya Fueron Entregados A la Dirección De Capital Humano Para El Pago Correspondiente O sea Son Estas 1457 Horas Que Significa Que Hay 117 FUB Hubo Un Total De 73 Profesores Basificados Falta Que Firmen Sus FUB Y Su RUA Respectivamente Quizás Puede haber Una Ceremonia Como La Han Hecho En Otras Ocasiones Y Por eso Es Que No Nos Han Bajado Los FUB Estamos En Espera De Eso Hay 8 Profesores De Compartación También Con Sus FUB Y RUA Pendientes 8 Profesores De Promoción Docente También En Espera Del Dictamen Y El FUB Correspondiente Hubo 4 Profesores De Baja Por Jubilación Y Un Proceso De Promoción Horizontal Se Encuentra Pendiente Los Resultados Definitivos Emitidos Por La Comisión Mixta Paritaria La Promoción Horizontal Se Refiere Al Personal De Apoyo Y Asistencia A Educación En Cuanto A Se Encuentra Una Plaza De Recuperación También De Selección Del Personal De Apoyo Y Asistencia A Educación Todavía No Se De Las Cuales Solamente Nueve Están Por Trámite Por Pendiente Su Trámite De Reembolso Los Demás Ya Tienen Su Reembolso Y Es Cuanto Muchos Sí Sí Maestra La De Las Aulas Del General Son Para Sí 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 Y Yo La 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 Contadora Y Con Con El Con En Con Con En Estratafia Lo Que Hizo Es Sugerencia Eso De Que Aparte De Lo que Ya Tenemos Me Parece Que No Solo Era Una Sino Eran Dos Porque Era Construimos Ese Con La Que Tenemos Renovamos El Depos Grado Para Poner O sea Por si Hace Falta Algo Y Aparte Creo que Otra Para Para El Edificio Sí Es la Del edificio Nuevo La De Acá Este Del Que Ya está Pero Renovarlo Para Material Insumos Algo Así Así Es La Sugerencia Tres Carteras De Inversión Y Por Lo que Yo Entendí Creo Que Se Pueden Hacer Al Unísono Algo Así Para Tener Las Ya Cuando Esté La Edificio O No Estas Dos Las El Edificio De Postgrado Se Están Trabajando Ya Esta Es La De Los 57 Millones Es La Que Está Avanzada Esta La La Llevamos Desde 2021 Se Está Trabajando Desde 2021 Y De hecho Maestro Otra Sugerencia Que Hemos Estado En Es Que Sería Bueno Promover Que Los Insumos De Material Que Los Que Luego La Doctor Si Nos Justificáramos Pero Me En Qué Sentido Nos Hacían Eso Me Imagino Que El Licenciado Marco Ya Les Paticó Necesito Tal Material Para Esta Práctica Consumibles Entonces Cuántos Alumnos Tengo Por Práctica Cuántas Prácticas Tengo Al Año Cuántos Ahí Ya Se había Hecho Un Oficio Justamente Con Toda Esa Justificación Ya Se Había Recibido Ya No Lo Habían Autorizado Pero Hubo El Cambio De La Maestra Jessica Que Era La Directora De Programación Y Presupuesto Y Bueno Pues Igual También Los Paros Igual Todo Esto Y Entonces Ya No Se Le dio El Seguimiento Entonces Es La 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 Consecuencia De Todo Eso Que No Se Ha Dado Pues Ya Se Aterriza Pero Dentro de Los Pendientes Nuestro Director Me Pidió Una Un Resumen De Todo Lo Que Está Pendiente De 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 Terminando Entonces Si Están Mis Mis Pendientes Para Que Este Y Está Justamente También Ese Oficio Está Lo De Las Carteras Está Hay Hubo Un Programa De Dignificación Que También Se Solicitó Este A Todas Las Áreas Y También Está Ese Programa Pero Pues No Nos Han Dicho Que Nos Van A Dar De Eso Está Lo Del Bioterio Está Que Ya No Lo Comenté Aquí Pero Son Datos Que Están Está Lo De Ustedes Este Que Se Trabajó Pero Esos Son Pendientes Que Pues Como Director Ya Está Lo De Reforestación También Está Pendiente Hay Otra Cartera De Inversión También Por Parte De COFA Y Los Mantenimientos También El Mantenimiento Por Ejemplo Realiza Parte De COFA Está Pendiente Lo Del Programa De Está Lo Del Lo Del Gimnasio Que También No Es Recurso De Nosotros Sino Lo Asignaron Allá Y También Lo De La Planta De Agua Potable Que Ya nos Han Entonces Están Como Esos Pendientes Que Ahorita Los Iba a Comentar Para Dar Los Servimientos De Esos Trabajos Que Ya Lo Vienen Claro Que Sí Muestra Tengo Una Duda Cuando Ya Se Construye Todo Esto En El Difícil De Postgrado No No Gracias Sí Yo Tenía Duda Porque Licenciatura Traía Un Proyecto Y Nos Ha Invitado No Ya No Cabemos Son Chiquitos Los Allá Se Está Pensando Inicialmente No Había La Parte Del Estacionamiento Y Me Comentaron Que Si Ya Lo Vieron Ahí Que Pues Sí Que Se Va A Considerar El Estacionamiento Ya Ven Que Está Una Parte Y Lo Demás Es Ya Este Es 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 Y Entonces Pero También Se Tiene Que Hacer Un Estudio Porque Hay Unos Árboles Pero Si Se Está Trabajando Sí Es Esa Era Como La Inquietud De Que Ya No Se Nos Invitó A Las Juntas Solo Se Vio Con Posgrado Pero No Solo Es Proyecto Para Posgrado También Estamos Incluidos Licenciatura Por La Toma De Está Estábamos Sí O sea Se Invitaba A Posgrado Se Invitaba A Licenciatura En Las Tres Subdirecciones Siempre Ha estado Marco O sea Por De Se Ha Invitado Pero Pues Ya Las Últimas Ya No Pero Bueno Se Está Dando Seguimiento Entonces Lo Importante Es Eso Pero Si En El Afán De Conseguir O Tener La Comunicación Sí La Información A Ustedes Sí ¿Quiere decir algo? Sí Nada más Un comentario Para Bueno A lo mejor Se considera Para Arturo De hecho En el plan Maestro Que tiene Hoy Cuanto A la Construcción De La Escuela Le Falta Todavía Otro Edificio Allá Atrás Que Es En Un Aéreo Ahí Se ha Contemplado Un Auditorio No Recuerdo Las Personas Pero Sí Está Mucho Más Grande En Esa La Para ¿Quiere Para Química? Un Auditorio De Fáltala También La Biblioteca La Biblioteca Sí Ahí También Segundo Oficio De La Biblioteca Lo Del Auditorio Yo Nos Agregaría De Lo Del Hospital General Todas Propuestas De Programación Del Siguiente Ciclo Nos La Piden Con Seis Meses De Anticipación El Hospital General Requiere Que Ya Tengamos El Equipamiento Para Que Podamos Hacer La Solicitud De Programación Pero Hay Operativamente Que Hay Las Dos Cos La Par Que Ya Ellos Ya Tienen Las Aulas Ya Ya Tenemos Aquí El Equipo Ya Aquí Está El Equipo Fáltaro La Entrega Protocolaria Que Está Solicitando También La Fundación Y La Fundación De Que De Hacerlo De Manera Protocolaria O sea De Manera Con Ellos Estamos Viendo Que No Nos Ha Entregado La Documentación Correspondiente Para Dar De Alta A Los Equipos Eso También Lo Estamos Viendo Le Hemos Estado ¿Qué Pasó? ¿Qué Pasó? ¿Qué Pasó? ¿Qué Pasó? Y Ahora Es Un Procedimiento Otra Vez Un Poco Bastante Largo Antes Era Muy Directo Pero Ahora Tenemos Que Hacer Como Un Contrato De Donación Cambiaron Cambiaron Los Términos De Las Donaciones Sí Claro Es Cuánto Pasamos Al Punto Nueve Asuntos General ¿Quién fue? ¿Se cambió Una reunión ¿Se le dijeron A la Unas? Sí Claro Listo Bueno Nuevamente Buenas tardes Creo que Todos Estamos Cansados Pero Es que Había Tintos Que Discutir El Primero Pues Era También El Objetivo Que Se ha Estado Relegando Desde Hace Mucho Que Era La Hablar De La Tolerancia Para La Asistencia A Las Reuniones La Aplicación Buena Del Reglamento No Esta Discusión Pero Que Que Era Muy Claro Para Los Consejos Porque No Se Debía Dar De Baja Pero La Tolerancia Es Algo Que No Viene Contenido En Los Reglamentos Creo Que Si Serviría Para Poder Sentar Un precedente Que Funcionara Con Los Consejos Acerca De Ellos Y Relacionado A ello Principalmente Precisamente Por La Tolerancia Y La Asistencia Aplicando Reglamento Es Que Se Determinaría El Foro Que Es Muy Importante Para La Funcionalidad Y Y Bueno Nos Tocó Un Consejo Demasiado Irregular Por Inasistencia Por Paros Etcétera Pero Es Que Ya Fue Funcionar Entonces Ese Es El Asunto Que Repongo En La Discusión Número Dos Solicité Que Se Publicaran Los Horarios En La Página De La Escuela Nada más Están De Sexto A Noveno Ya Fueron Publicados Los De Décimo Pero Faltan De Primero A Quinto Semestre Entonces Principalmente Es Por Ellos Yo Ya Había Solicitado Al Chefe De Apartamento Soy Coordinadora De Dos Materias Y Cuando Llegan Maestros Nuevos Se Respide Se Les Solicita Y Casi Casi Le Que Tiene Que Ser Obligatorio Que Asisten A Las Juntas De Academia Pero Desgraciadamente Desde un principio Nunca Asisten A Juntas De Academia No Se Juntan Con Los Demás Y Hay Más Que Uno Algo Incluso Desconoce Uno Y Lo Digo Especialmente Hoy De Algunos Maestros Porque Hoy Tuve Examen A Título Y Pues Hay Maestros Que Reforaron Alumnos Y Nunca Se Han Presentado Las Juntas De Academia Nunca Sabemos Quienes Constituyen Los Maestros De Las Micro Academias Y Si Es Una Solicitud Para Mí Muy Importante Para Muchos Miembros La De Que Aparezcan Los Horarios Para Saber Quienes Están Quienes Son Etcétera En Cada Una De Las Materias Donde Donde No Participan Las Academias Y El Número Tres Pues Es Nuevamente Ya Formó Parte De Los Trabajos Pero La Urgencia Incluso Para Las Revisiones De Examen Y Ya Ha Habido En Algunas Academias De La Urgencia De Los Presidentes De Academia ¿No? Pues Ya Urge De Urgencia Pero Si Quiera También Este Como Dice Reglamento De Academias Que Aunque Este Sobre El Sobre La Subyección Académica Debe Convocar Sobre Todas Que Están Que Ni Siquiera Se Han Hecho Termas Como Es La De Pro Clínicas La De Homeopatía Y Estoy Demetiche Pero Bueno Lo Han Comentado Maestros Que Estamos En La Sala De Maestros Esa Urgencia De Que Ya Ya Ahorita Ya No Hay Pretexto Pero Si Que Pudiera Irse Desde Antes Para Que Ya Estén Bueno Del Punto De Los Horarios Así Está Programado Coincide Con Lo De Las Inscripciones Que Se dieron Primero Sale Décimo Por eso Publicaron Primero Después Teníamos Programado Sexto Noveno Se Les Hizo Publicación Y Finalmente Para Que Se dieran Todas Estas Revisiones Va A Salir Primero A Quinto Que Su Inscripción Va Salir En Vacaciones Pero Su Inscripción De Ellos Es En La Primera Semana O sea Si Lo Teníamos Programado Para Que Se Fueran También Inscribiendo Y Que Las Dudas Se Fueran Atendiendo De Manera Muy Particular Luego Nos hacen Lo De El Listado A Los Docentes De La Academia Ya Lo Tenemos Avanzado Ya Lo Puedo Ver También Con Los Presidentes De Academia Y Este Si O sea Si me han solicitado Lo de las Juntas Es Una Justificación Pero Si Realmente Hay Tres Departamentos Sin jefe Titulación Es Algo Exagerado Exagerado Realmente Es Muchísimo Trabajo Que Tenemos De Titulación Igual Que Los Otros No Se Han Detenido Lo De Los De La Utebni De Simulación Ni Lo Que Acabón De Acreditación Y Homeopatía Tampoco No Tiene Y Bueno Si Se Empalman Porque El Momento Que Yo Tengo Que Presidir La Reunión Tengo Que Estar En Otra Reunion Por ejemplo Una Solicitud De Revisión O No Sé Esta De Consejo O Otra De Género No Me Da Para Estar Presidiendo Dos Reuniones No Me Da Para Presidir Dos A Veces He Dejado Exámenes Todos Los Exámenes De Tesis Que Ya Están Programados Como No Hay jefe Los Tengo Que Presidir Esa Esa La Cuestión O sea Realmente Se Me Han Empalmado Las Reuniones Por Eso No He Podido Citar O Presidir Yo Directamente En Las Academias Y Había Por Ahí Otra No De Los Docentes Nuevos Los Nuevos O sea Realmente Los Nuevos Llevan Tres Años No Ha Habido Exámenes De Posición Más Que Del Departamento De Genéricas Ahorita No Hubo Una Sola Convocatoria Que Están De Posición Se Les Llaman Nuevos Como Yo Creo Que El Edificio Nuevo Que Ya Tiene No Se Es Desde Que Salimos Nosotras Pero Realmente Nuevos Nuevos No So Que Si Deberían Tener Mayor Participación En La Academia Entonces Vamos A Generar Una Estrategia Para Que Sea La Participación De Todos Nuevos Y Nunca Si 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 Y Pues Es un Compromiso Pero Ya Nada más Termina De Que Cuando Entran Pues Ya Pasó Esta Lesión De Posición Hoy Que Tienes Que Presentarte Y No Se Presente Y Si Me Queda Claro Que Desde Que Se Hacían Los Usandes Virtuales Y Algunos Bueno Al menos Donde Yo Estoy Están Presente A Los Actuales Que Si Va a Haber Una Estrategia Para Que Aparte De Que Han Tomado Los Cursos Que Eso También Se Les Ha Incentivado Se Les Ha Dado Su Evaluación Y Yo Sé Que Ya No Existe El Curso De El Que Nos Daban Como Docentas El Nuevo Modelo Educativo Pero Si Ha Sido Muy Dirigido Para Los No Tan Nuevos Bueno Se Han Tomado Todos Esos Cursos Pero Falta También Que Trabajen Al Igual Que Todos En Las Academias Y Se Presente Y De La San Sistencia Pues A Lo No Se Normó Pero Simplemente No Se Les De La Constancia De Que No Participaran Sí Pero Es Que Comenta Que Muchas Personas No Tienen Que Y No Se Les De Baja Pues Pero No Se De La Constancia Para Para Esta La Que Participen En No Es Que Sabes Que Si Podría Ser Importante Que Los Nuevos Sepan Que Si No Participan Bueno Que Que Si 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 Ya Nos Y ya estoy de acuerdo, pero la parte fundamental es el en vida del burocrático, es la funcionalidad, la participación es algo que mejor que no estoy perdiendo vista simplemente es por las fechas no tienes tu constancia ya no tienes que si no, no me da la chance es una vez ¿cuál es? ¿pero si tienes que aplicar si se hubiera aplicado no hubiéramos tenido por una mayor cantidad de veces nada más nada más con eso ¿no? yo diría pues ya sé que ya para estos discos rayados, pero vamos a ir para y si quieren, queda sentado para punto de vista, estaba revisando los de las minutas, este, a mí me gustaría que queden tanto los videos, faltancias, porque estoy viendo que falta la de la sesión de junio 29, la que se fue la luz no sí, sí, no sí, se fue la luz pero no el transformador no estábamos de aquí pero no eso fue lo que sí pero no, siguieron grabando ¿no? porque la computadora no, nos fuimos ya sin luz de internet sí, perdón sí, perdón yo sí perdón tres veces ¿no? o sea en ese sentido propuesta podría hacerte de una vez en lugar de subirlas ahorita están en directo no, la sube julio 18 fue la que se reprogramó porque ajá pero porque era para sacar justamente la estimatoria de la restricción sí entonces fue 19 pues 18 no fue 18 porque esa fue la de la luz y la otra sí no hubo por la siguiente la dice que la ha programado y no hubo por pero se va a ver para el 18 se programó para el 18 entonces esa es la que está ya esa es la extraordinaria la extraordinaria se pregunta la informática pero es que no es estar sino para como sugerencias y las transmisiones directas a un beque se sube a la página y no hay por un barrio después no las que subir o sea se están transmitiendo a la página y de las minutas lo que también estoy viendo es que la décima reunión extraordinaria está subida y es la que a veces estábamos diciendo que si se debe estar probada de igual manera me falté que hay una onceava extraordinaria que ahorita nos mandaron pero nos citaron una onceava extraordinaria que fue cuando el presidente o sea hay dos personas de onceava extraordinaria y no sé si la declaración está mal entonces décima reunión extraordinaria nos falta a un cliente subida séptima reunión extraordinaria que no está subida y no nos la mandaron ahorita nos mandaron ya la octava pero falta la del nueve la novena y la de hoy entonces eso sería más que nada lo que nos faltan no sé si le digo gustan para que ahora sí lo vemos con la orejita porque es más la décima reunión es fácil vida no está probada y no es fácil es fácil necesito un asunto que no no es fácil y es y y Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.